Hola, ya estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, esta es la página de Transmisión tiene como propósito darles mensajes de los ángeles, de los maestros ascendidos, vamos a tener oráculo de ángeles y Sandriana también nos va a comentar algunas cosas, nos quieren presentar seguramente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosángel y al ratito, bueno, si quieren escribir preguntas, ¿cómo se las contestamos? Hola, yo soy Sandriana y aprovecho los micrófonos como siempre para recordarles las indicaciones al momento de hacer sus preguntas. Por favor, les pedimos que sean lo más descriptivos y vientos posibles. ¿Qué mensajitos no son descriptivos y abiertos? Por ejemplo, cuando nos dicen, quiero un mensajito, o que me estarán diciendo mis ángeles hoy, hola, un mensajito, o luego a veces dicen, y mi economía, y ahí es donde decimos, y la apertura. Ahora, acuérdense que en esta situación de que ustedes nos escriban toda su problemática, no solo les ayuda a ustedes, sino también a otras personas que se podrían sentir identificadas con su situación, y que a través de las respuestas que les demos, si bien no se pudo haber, en el punto de la pregunta que ellos hicieron, también les caen los 20 y les ayudan también a ustedes. Entonces, no sean tan parcos, no sean tan cerrados, escribanos un poquito más, qué les pasó, cómo les hicieron, y en su descripción también no se les olvide hacernos la pregunta, porque muchas veces nos escriben todo bonito, o también nos, como quieren hacer implícita la pregunta, y en realidad no dan ese connotativo de que dónde está la pregunta, nos describen la situación, pero no nos preguntan nada, o solo nos están informando. Entonces, por favor, hagan eso, y también la persona que tenga la duda, que sea la que haga la pregunta, no importa, que esté utilizando la cuenta de otra persona. Simplemente que ella diga, soy yo, quiero esta pregunta, y doy mi autorización, por favor, denme mi mensaje. Y, por favor, pueden pedir prestajes a su guardia, a su superior, a su futuro, a los besitos que vienen en camino, que no van a recibir últimamente, a los sacancias de los méritos, la gama es muy amplia. Sí, muchas gracias. Y, pues, como cada semana, pueden hacer la petición de mensajes dentro de esa misma transmisión, o también durante la semana, mediante la bandeja de inbox de la página de mensajes del corazón, y de ahí, ahora sí tenemos staff completo. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y están despiertos! ¡Sí! ¡Estamos despiertos! ¡Sí! ¡En falta saltados, pero bien contentos! ¡Habro así! ¿Sobresaltados? Sí. Pero, como es una denuncia, ¿no? Entonces, ¿empezamos con las preguntas, o todavía no? Yo creo que sí, miren. Primero que nada, gracias por estar con nosotros, nos da mucho gusto. Aprovechen la oportunidad, tenemos el alcance amplio de un gran número de maestros que están dispuestos a ayudarnos, a ayudarles a ustedes. Entonces, las reglas son sencillas y son para que todo se ve de mejor manera. Miren, por ejemplo, voy a leer algo que en la semana nos escribió Judy de Imari Caso. Ella sí hace caso de esta sugerente caseno, de que se explayen al exponer su caso. Y miren qué bonito, porque así le entendemos más a la situación y nosotros nos podemos identificar con ella, o algunos de nosotros. Ella nos dice, hace un año tengo una lucha constante de tomar una decisión, y me siento incompone hasta amargado a veces. Todo comenzó cuando conocí a un chico, y nos hicimos, yo tomé en serio la relación, pero siento que él no me ha lastimado con mis palabras, y por dolor y angustia me sumergí en internet, donde conocí a un chico de origen pakistaní. El dilema es que cuando yo pienso dejar a mi novio, no puedo. Siento rabia por todo lo que me hizo, y siento que debo hacerle pagar por todo lo que hizo conmigo. Pero eso no me hace seguir. Ahora no encuentro el camino para seguir, porque el chico pakistaní se está tomando en serio la relación virtual, y quiere hablar con mi familia, y no sé cómo terminar mi relación con mi novio de previa. Este año me siento estancada. No siento que estoy avanzando en mis proyectos. Quizás algún consejo que me puedan dar, porque me siento agotada de esta situación. ¿Vean qué bonito? Nos ha explicado ampliamente la situación. Podemos darle más abanico de consejo de parte de los maestros, que hasta de nosotros mismos, ¿no? Porque creo que varios de ustedes también han tenido chicos pakistanísticos. ¿Quién le pasa? Bueno, ok. Lo que le interesa que alguien es Miguel, es que sea sincera contigo misma, y que perdones, y se comienza a liberar y abrir camino para nuevas cosas. Cuando te centras solamente en todo lo que pasó, y en el dolor que sentiste, y se revives lo mismo una y otra vez, y eso no es sano. Así que comienza a sanar y a perdonar, no por la otra persona, sino por ti, por tu propio bienestar. Ya que encuentras esa paz, y lo ves, perdonar, desapegarte y liberar, podrás seguir más y llena. Se toma la decisión y sigue adelante. Pero sobre todo, ves feliz y ves libre, porque desde ahí verás que no más cosas van a aparecer. Así no tienes alcanza el nivel. Se ve mucho también la parte donde él dice que quiere hacerlo, apagar por todo lo que él hizo, de que no está soltando y está reteniendo todo eso. Y muchas veces nos dicen, ¿cómo quieres que te llegue algo nuevo si no estás vaciéndolo de todo eso que ya tienes? Y tú misma te estás dando cuenta que te está haciendo daño. Entonces suéltalo, aunque sientas todo ese rencor, no es real. Como nosotros decimos, esto es una ilusión. A veces nosotros vemos una agresión como algo para seguir siguiendo la llama de la destrucción y la guerra, pero no, es una petición de amor. Nos hace trabajo ver realmente la petición de amor que hay ahí. Pero depende un poquito y de qué exactamente sería la petición de amor que te está dando esta situación. Se te está indicando por ahí todo. Bueno, empecemos entonces con las preguntas de nuestro auditorio que nos están llegando en este momento. ¡Sí! Y ahí las tienen ya en pantalla. Sí, Bárbara Barro nos dice, hola chicas, me gustaría que preguntes a los ángeles a qué le tengo miedo. Agradecería a su ayuda. No lo sabes tú. Lo que dice acá es Miguel, que el miedo es lo más común en las personas. Dice, ¿por qué se han adaptado tanto a él? Algunas hasta parecen que se han acostumbrado y ya no son conscientes de que está ahí. Comienza a liberar y verás que el miedo comienza a desaparecer. Dice, pero si ni siquiera sabes a qué le tienes miedo, es más bien un miedo hacia el todo, hacia el avanzar y darte cuenta a qué eres capaz de hacer y qué es lo que te has detenido a hacer. Se comienza a ser honesta contigo misma y desde ahí ve la luz que tienes, porque desde ahí podrás ver todas las cosas desde una nueva perspectiva. Eso es lo que dice el cáncer Miguel. Voy a hacer un acomodo de personaje. Ale, te voy a pedir un favor. ¿Puedes ponerte más a la izquierda? Porque como los ángeles te puso muy atrás. ¿O me hago más atrás? No, me hago más atrás. Para que se vean. Es lo que estaba viendo. Porque si no la oculta, así, está ahí. ¿Ya no lo veo bien? ¿Cómo es? Vamos a ver, ahorita van a aparecer ya como por el retraso de la internet. Ahí se ven ustedes mismas. ¿Cómo se ven? Yo creo que mejor, ¿no? Bueno, pues ya está. Esa era la emoción que quería yo hacer. Muy bien. Max Lara, ¿se acuerdan de Max Lara? Sí. Ya se nos quedó acá su bolsa y su calentario, su cuarto, que es un japonero, no sé, nada. Y unos dulces. Y unos dulces, exactamente. Bueno, pero ella nos vuelve a escribir y nos dice, Hola, saludos a todos. Me gustaría saber quién es mi angelito de la guarda y si tiene un mensaje para mí. El 11 de marzo, justo en mi cumpleaños, serán tres años que mi hija se molestó conmigo y me dijo que no contara con ella para nada. Me gustaría saber qué opinan de esto los ángeles. Acerca de quién es tu angelito, puedes hacer contacto con él directamente tú misma, a través de sueños, a través de meditación. Abre el corazón y verás que la respuesta llega. Quieres llamarlo de alguna manera, pero lo importante es que hagas el llamado desde el corazón. Acerca de tu niña, lo que, bueno, también de tu hija. Al lato vas a decirme que es tu bebé. Como la final que tiene por el chino. Ya, 25 años y aún le dicen que no bebé. Lo que dice es que... No, 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 no. Y las mamás dicen, es que para nosotros siempre van a ser unos bebés. Entonces, lo que dice es que... Si se te empas, tú siempre hiciste lo mejor y las cosas se dieron de esa manera, porque cada quien tenía que tomar cierta responsabilidad. date cuenta de que puedes soltar y que poco a poco te sentirás y ser más holgada, más ápida. Pero necesitas comenzar a confiar en ti misma y perdonarte. Porque si vas cargando con todas esas culpas, nunca vas a propiciar que la situación cambie. Se comienza perdonándote tú y haciendo las cosas para sentirte en paz, para sentirte liberada. Ya que hayas dado ese paso, será más fácil que ella también tome esa perspectiva de las cosas. Es lo que dice. Sobre lo que acaban de decir, hay algo que a lo mejor parece incomún, porque se repite, pero que a lo mejor no sabemos bien en qué consiste lo que se dice. Me refiero a esto. Haz desde el corazón. Abre el corazón. ¿Qué entienden ustedes por haz desde el corazón? ¿Cómo puede una persona que no se hace la idea correcta de qué significa eso? Entender qué significa haz desde el corazón o abre el corazón. Pues, diríamos tal vez con el opuesto. La tendencia de muchas personas es ciertamente no hacerle caso al corazón, sino irse al pensamiento. Pensar en todas las opciones, en toda la gama. Pero como que les da miedo sentir o ese miedito, o ese nerviosismo, o esa alegría que les da en el abanico de las posibilidades. Es realmente sentirlo así, con los sentimientos. ¿Qué esa sensación te da? ¿De tu corazón cómo percibes a la otra persona y qué le puedes dar desde ahí? ¿Lo demás te dicen? ¿Cabel Roxangel, tú cómo lo entiendes? Yo creo que en su caso, como dice Adri, es como muy mental. Pero es como decir, bueno, si a mí me nace decirlo hasta mi hija, no me importa que a mí me esté enojada. A mí me están haciendo y es más fácil que le llegue al corazón. Como dice, hace poco nos dijeron, de corazón a corazón. Como abrir corazones. Muchas veces lo hacemos desde la mente y no desde el corazón. Los ángeles y todos los seres siempre de luz nos dicen, es que es de corazón a corazón. Y normalmente no lo hacemos. Nuestra tendencia es hablar y ya se acabó y lo que sigue, ¿no? Entonces es como dicen, si no lo haces desde el corazón, tú vas a esperar. Entonces yo agradecí esto y necesito esperar que ella me dé su perdón. Entonces decirlo desde el corazón. Y no me importa si me perdonas o no, si seguimos hablando o no. Pero tú lo tenías que sacar. Entonces es como desde el corazón. Decirlo o a lo mejor no directamente a ella. Sino decirlo así como al viento. Es que yo siento esto y esto es por ella. Y la energía se mueve de manera que se puedan solucionar más rápido las cosas. Sin que a lo mejor se lo digan directamente a ella. Cuando uno piensa mucho, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Después de estar pensando y pensando y pensando. ¿No duele la cabeza? Y con eso nos damos cuenta que lo estamos pensando mucho. Ahora, ¿qué otra sensación puede ocurrir cuando decimos, hazlo con el corazón o abre el corazón? ¿Qué ocurre cuando lo abrimos? ¿Qué sentimos? Para los que van abriendo el corazón sienten como un dolor justamente aquí en el chakra del corazón. De algo que se les va rompiendo. A veces viene acompañado con una súbita emoción de llanto. O así de desconcierto. Pero es justamente eso. Tantos años de estar en el pensamiento. De estar dándole vueltas a las cosas. Cuando de repente empiezas a quitarle todo el conchambre que tenías o todo. Se va sintiendo un dolorcito. Se va rompiendo la coraza. Por eso en la antigua Grecia y en otras culturas anteriores. Se representaba a Eros. Era un angelito chiquitito como querumín que representaba el amor. Como una especie de angelito que tiene un arco y flecha. Y que la lanza y flecha el corazón. Ustedes han de pensar, bueno, qué bonita imagen también. Tan romántica. No, no. Es que es literal. Es con flecha que se abre el corazón y duele. Tiene que partir la coraza. Entonces, un signo inequívoco de que tu corazón se está abriendo es que se duele el corazón. Bueno, pero también hay otras sensaciones. Como una especie de energía alrededor del pecho. Una especie de emoción que se siente aquí. Un calorcito también. Ya cuando se abre el corazón de plano. Es porque ya se echó cupido, como dicen. Y no necesariamente porque te enamoraste, sino porque ya está dispuesta a percibir al mundo también desde otro centro de poder que tenemos. Que no es nada más el pensamiento único. El sentimiento y el corazón. Ahí está. Bueno, lo decía por si no lo entendían. Pero es que mucho recubrimos a eso, ¿no? No es así que, por ejemplo, les tapas, tienes mensajes del corazón. Sí. Por eso también hay que entender estas cosas. Bueno, ¿qué sigue? Rosa es él. Muy bien. ¿Qué parte de Andrea? Andrea Santana Flores. Buenas noches. Ah, sí, sí, sí. Cristina. Cristina. Ah, ok. Cristina Estrada Vázquez. Buenas noches. Da de un tiempo hacia acá. Busco mucho de la vida espiritual. Y me llama mucho la atención la holística. E incluso realicé un curso de rey. Si quisiera saber por qué ese interés tan de repente en esas cosas. Lo que dice tu alma es que... Dice, tú comienzas ya a recordar varias cosas y a poner la, dice, la actividad y el corazón por delante. Dice, pero confía en ti y fluye porque si vas deteniendo porque empiezas a hacer, pero detienes. Haces y detienes. Dice, solamente la duda es la que te detiene. Dice, ¿qué tal que te soltaras a fluir y te permitieras una gran ayuda? Comienza a dar la orientación, a dar esa luz desde el corazón. Dice, pero aún con más fuerza. Dice, ve siempre la luz en cada uno. Y desde ahí vas a ver que las respuestas te llegan. Dice, ahorita estás en el justo, en el punto justo en que más cosas se pueden dar, se pueden abrir. Dice, así que comienza a avanzar en ese punto y es por eso que ahorita llegan a ti tantas herramientas y mensajes. Dice, pues es un avance, ¿no? Sí. Qué bonito. Te voy a leer lo que estudió Milta Fernández en la semana. Es extenso. Sí. Promete ser interesante. Y yo dice, hola queridos amigos. En esta oportunidad quisiera preguntarles acerca de mi salud. Yo fui operado hace dos años de la columna cervical y me pusieron titanio, ya que me cambiaron tres discos. Los dolores eran tan intensos que decidí someterme a la operación. He seguido con dolores y molestias bastante fuertes, al punto que me limita muchas veces vivir anormal, porque vivir con dolores bastante frustrantes, ya que pensé que con la operación iba a estar mejor. En mi caso tuve una consulta con un médico que la evaluación que tuve con él me diagnosticó que en mi caso solo la aplicación de células madres podría recuperar. Pensé que mi seguro lo podía cubrir, pero me di con la sorpresa que no, por lo cual el precio que me dieron es bastante alto. Son 17 mil dólares en mi caso, los cuales no los tengo. Por lo cual sigo tomando la opción de lo que cubre mi seguro, pero estoy en tratamiento con el doctor que controla el dolor, lo cual me van a poner unas inyecciones y hasta de repente podrían quemar el nervio para poder ayudar. Según el doctor de las células madres, me dijo que las inyecciones no son buenas, ya que debilita las células que podrían servir si más adelante tengo la opción de tomar esta técnica. No te imaginas cuánto quisiera que se solucionara lo de mi dolor, pero estoy recurriendo a todo lo que esté a mi alcance. Lo que quisiera saber, si la opción que he tomado de seguir con el doctor de manejo del dolor es la correcta. Claro, no tengo por ahora ese dinero, pero en un futuro pensé en algún momento tratar de tomarla con algún financiamiento, pero seguiré preguntando por eso. Eso me tiene preocupada porque no sé si estoy en la situación idónea para lograr la solución a este problema de salud, ya que lo que quisiera es volver a trabajar, porque lo necesito. Y esto me impide muchas cosas, porque vivir con dolores bien incómodos. Por favor, me podrían decir si se solucionará mi problema de salud y qué debo hacer en este caso. El doctor de las células madres podría ayudarme más en mi caso, o cualquier doctor que aplique esta técnica. Podré trabajar y me encantaría volver a trabajar en una oficina como antes. Mi situación económica por ahora no está bien. También quería participarles que hoy es mi cumpleaños juntamente con mi niña. Las dos somos del mismo día. Agradezco a Dios y a Los Ángeles por celebrar un año más con ellos. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta y les mando muchísimos saludos. Milta Fernández. Muchas gracias y muchas felicitaciones a ti y a tu hija. Sí, lo que dice, lo que dice, lo que dice Rafael es que comiences a confiar, dice, ten fe, todas las cosas y las ayudas llegarán. Sí, siempre ábrete a esa posibilidad y sobre todo perdona. Dice, quizás no lo hagas de manera consciente, pero ahí hay cosas que subsanar y comienza a liberar todas esas células dañinas, porque todo ese dolor acumulado simplemente comienza a transmutarlo. Libera y sigue con el tratamiento como hasta ahora. Dice, poco a poco se llegarán esas indicaciones para comenzar a cambiar de tratamiento, pero comienza desde ti. Dice, yo sé que ya tienes un camino andado y que tienes esa fortaleza, esa fe y esperanza, pero llévalo hacia la transmutación, hacia el perdón y ver que mereces sanar. Dice, yo sé que no lo tienes de manera consciente, pero ahí ya hay mucha culpa que está abahigada, así que libera la transmuta, la vete como inocente y desde ahí haz para sanar. Dice, que poco a poco ahí tu cuerpo irá respondiendo a lo que dice el cáncer Rafael. Rafael, ¿verdad? Sí. Ahorita que sigamos, pero quería aprovechar al cáncer Rafael porque él es el médico de Dios, doctor de Dios, la salud de Dios, al respecto de los inocentes. Yo pienso que debe ser muy difícil para un ángel ver el dolor en las personas, entender la causa, entender que no es real, sin embargo, darse cuenta de que eso ahí en las personas les está afectando realmente. ¿Qué hace un ángel para enfrentar una situación así y mantenerse, pues se puede decir, sobrio, no? Dice que ayudar a las personas a sentirse acompañadas y en paz, dice, en lo que nosotros podemos intervenir ayudamos. Entonces, siempre que nos piden esa ayuda y hacen esa apertura, nosotros ayudamos desde la parte energética a que el cuerpo vaya más liviano y que las personas encuentren esa paz, esa compañía. Dice, muchas veces en los hospitales se va más este tipo de personas, así que nosotros nos vamos a ir acercarnos para que sientan esa compañía, esa luz, pero siempre es difícil que ellos alcancen a percibirlo y que tenga un efecto, dice, inmediato. ¿Qué le recomiendas al cliente egoísta que va a ir a los hospitales en ese plan de hacerlo? ¿Cómo debe aproximarse a las personas que están ahí? Dice que lo hagas siempre con compasión, pero desde la conexión con lo más puro que hay en cada uno. Que si vas validando el dolor y que son incapaces de estar bien, dice, te llevarás con una gran sorpresa porque hay muchos que tienen una gran alegría y una gran fortaleza y eso hace que ellos mismos logren moverse de donde están. Dice, pero tú ayúdalos a verse sanos y a ver esa luz, a reconocerse como inocentes y libres de todo, de toda atadura al cuerpo, que es lo que representa eso, ¿no? Tienes en mi caso muy bonito que quisiera recordar y ojalá lo comentes, de una compañera tuya de la escuela, que fue a dar reiki a un hospital y a un niño chiquito de dos años. O creo que es un hospital, no sé. Fue en la casa de una amiga porque tiene un niño que está enfermo, no recuerdo bien cuál es la enfermedad. Que no descanse. Que no descanse, sí. Entonces, pues, le pidieron una amiga de la mamá del niño, le pidió que fuera. Y me decía que, pues, que ella sabía de ángeles y que sabía reiki, entonces que podía ayudarlo. Y ella dijo, bueno, yo voy a ayudar a la persona, ¿no? Seguió al principio, pues, estaba renuente porque, pues, dudaba de mí de que pudiera ir a hacer algo. Pero ya se dispuso, fue. Y dice, pues, estoy sorprendida. Me escribió en la noche ya que me ha regresado. Y dice, estoy muy sorprendida y muy conmovida porque más que no ayudarnos, el niño me dio mucho más a mí. Y estaba muy chiquito, dice, pero su alegría de vivir y esa luz que tiene, esa chispa, y se me conmovió tanto que yo dije, ay, no, más que yo darle algo, darles una guía, él me enseñó. Entonces, él tiene una, muchas ganas de vivir y ves la luz y me tocó y sentí como que, casi, casi como que una vez él me tocó, que se tiene una luz muy especial y estaba muy sorprendida. Y decía, nada, quería compartírtelo porque existe en esta clase de personas. Y dice, claro. Es lo que decía el arcángel Rafael ahorita, te van a sorprender de una persona. Este caso es de un niño de dos años. De dos. Dos años. Bueno, pues, conmovedor todo esto que acabamos de escuchar, de parte de la consultante y de todo lo que nos dice el arcángel Rafael y lo que es el caso de tu familia. Así que, pues, vamos a ayudarnos, ¿no? Vamos a comportarnos todos en nuestros pesares, dolores físicos, ¿no? ¿Ya? Sí. Andrea Santana Flores nos dice, buenas noches a todos. Y ustedes. Estoy dedicada a mi trabajo. Siempre cumplo con él, pero mi jefe no pierde la oportunidad de hacerme sentir mal, a tal punto que ya no quiero ir. He pensado en renunciar hace tiempo, pero lo duro, porque hoy en día no es fácil encontrar trabajo. No sé qué hacer. ¿Qué le aconsejan mis arcángeles? Gracias. Es lo que dice Arcángel Chamuel, es que comiences a hacer desde el desapego. Dice, primero, sea honesta contigo misma y dé la valía que tienes. Dice, desde ahí comienza a hacer, porque si vas dudando de si vas a ser capaz de conseguir otro trabajo o de por qué te está tratando así, si hiciste realmente algo mal o qué hay ahí, dice, el problema, atiende lo desde la raíz, comienza a ver por qué pasan estas situaciones, qué es lo que te está resonando en esa parte en las demás personas, qué es lo que está reflejando, y comienza a ajustarte. Dice, yo sé que muchas veces no se ve que el problema esté en uno mismo, sé si las demás personas son las que se están comportando de esa manera, pero ¿por qué ese tipo de personas se están acercando a ti, qué es lo que pasa ahí? Así que comienza a liberar, dice, todas las ataduras y las cosas que tú mismo has pensado que tienes. Dice, simplemente confía en ti y disfruta del camino, dice, busca algo que te haga sentirte feliz. Dice, no importa la situación en la que estés, pero busca esa comprensión, esa compañía para sentirte feliz y completa. Eso es lo que dice. Bueno, pues miren, estábamos hablando un día de los años, ¿qué creen? Tenemos cartas para mí. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¿Pueden preguntarle a los ángeles? ¡Aprovechala! ¡Aprovechala! ¿Pueden seguir a también dar consejos guiados por las cartas y lo que los increíbles dicen? Y ella transmite todo lo que ella quiere decir cuando puede decirlo en las noches también, generalmente, aunque también en la tarde, ¿verdad? O sea, de todas maneras, pendientes de nuestra página, Mensajes del Corazón, ella aproximadamente unos minutos antes, con un aviso de que ya voy, ya voy, abusados, atentos, para que estén listos para tu control. Así que aprovechenla también. Por lo pronto ella mire lo que nos va a presumir. Este oráculo que acabo de comprar, está muy bonito y es exactamente para niños. A mí me encantan los niños porque como dice, ma, y trae como esa inocencia, esa pureza, que normalmente nosotros ya olvidamos, entonces, como dicen, nos enseñan más ellos que nosotros, pero también como adultos les tenemos que enseñar el acercarse a los ángeles, el deseo, no sé, entonces me gustó mucho, digo, yo tengo un sobrino, me inspira en él y son unas cartitas, la verdad, muy pequeñas, entonces lo que hacen es que, pues para sus manitas, porque la verdad las otras son así muy grandotas, entonces para que las puedan barajar y trae como cartitas muy lindas de no te preocupes, come alimentos saludables, habla con un adulto acerca de los abusos, compartir, hace que todo sea más divertido, piensa que tus sueños se vuelven realidad, son pequeños mensajes, imagínate feliz, porque la verdad los niños no traen muchos problemas, más bien los adultos son los que le pasan sus problemas a los niños, y el niño va absorbiendo, ya sea quienes temas, el aboguito, el papá, la mamá, nos quieren ayudar como quitándonos todo eso, hasta enfermedades absorben, no sé si se han dado cuenta que los niños muchas veces se enferman, ay no sé qué casualidad que se enfermó como su mamá o como su papá, obviamente no es casualidad, es que ellos son angelitos y absorben pues todas esas malas energías que como adultos les damos, entonces también hay que cuidar de nosotros, hay que cuidar de ellos, a mi me encanta porque es eso, como inculcarle al niño que es todo un angelito y que tiene que ser feliz, que tiene que soltar, que busque los angelitos, bueno mi mamá es mucho de comprar angelitos, entonces tiene angelitos por todas partes, que busque plumitas, que si empiezan a ver luces, de repente mi sobrino veía así como al pericio, cuando era bebé y decían, ay quien sabe que está viendo, entonces ellos tienen esa facilidad de ver, entonces no hacer que la pierdas y los invitaría también hablar con sus hijos y decirle que se sienten mal, pues hablen con este angel Miguel para que siempre se los cuide, en la noche pues a mi me da medio oscuridad, entonces me deja una lucesita, pero también pedirle que hable con su angelito, detalles así pequeños que hacen que un niño se sienta más seguro, más confiado y sean niños felices, no niños que están enojados, que están peleados con el mundo porque, aguas porque ellos invitan todo lo que nosotros nos damos, entonces si tu eres feliz, pues tu bebé va a estar feliz, si estás enojado y con el seño coincido, vas a ver que tu pequeño o tu pequeña va a ser lo mismo, entonces vamos a trabajar en nosotros mismos para que sean unos niños felices, y esta carta que nos salió dice ángel de luz, y quiere decir, pues pidan esto, nosotros decimos como esa manifestación de los angelitos, que una plumita, un mensajito o algo que nos hagan dar esa confirmación de que ellos están con nosotros, es enseñarles a ellos también que ellos pueden pedirles esa confirmación, que los cuiden y ahí van a estar siempre con ellos. Que lindo, yo diría que las mamás que están pendientes de esta transmisión, y las que todavía no son mamás, pero tienen amigas que son mamás, que tienen niños chiquitos, pero ya en edad de cuidar con las cartas o de entenderlas. Y las que son tías también. Y las que son tías. Y los que son tíos también. Sí. Tomen en cuenta lo que les va a decir Sanclavita, porque les voy a pedir que vuelvan a enseñar la portada, el nombre de las cartas, porque les va a venir bien, si les gustó la idea, anotarlo. No sé si se alcanza a ver. Y buscarlo. Si. El máscuro. Todavía no aparece porque hay retraso del internet. Acá es mi celular. Ah, queGAN, queDIANA. En el celular... ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien. Ya lo presento. Sí, la verdad son cartas, bueno, aquí en la Ciudad de México las encontramos en una tienda que se llama Zamos. Es fácil de encontrar aquí en México, no sé en otras partes, pero igual ponen ahí el nombre, así como en San Ángeles, en Carabines, en Dorín Virtu, y para que se acepten más a los angeles. Qué buena idea de esas cartas, la verdad. Bueno, pues miren, estoy en la duda de si ponernos una vez un audio, pero yo creo que sí lo voy a poner. Para romper un poquito. De los que nos deben, ya ves que luego la gente se pone en requegue, no manda el audio. Pues esta vez sí lo mandamos. Mi mensaje. Hermanas y hermanos, quienes escuchan y ven al EMDU esta noche, mi nombre es María Cecilia Pereira y vivo en Chile. En el mes de octubre del año 2017, me conecté por primera vez con la Escuela LEMDU vía Facebook, tal como ustedes lo están haciendo hoy. Cada sábado fui haciendo parte de mi vida cada uno de los mensajes que los maestros y angelitos me fueron transmitiendo. Un día, sin yo planearlo, fui invitada a participar más activamente de la escuela, haciendo mis tareas, aportando, enviando cuentos y siempre desde el corazón. Tal invitación me llevó incluso a Ciudad de México, donde pude conocerlos. Al regresar, volví con muchas tareas por hacer para empezar a dar un servicio mayor. Mi medicina es la palabra, el consejo, la comunicación. Ayudo hablando de aquello que ya he incorporado en mi vida, luego de haber vivido mi propio proceso de curación interna. Mi intención es motivar a otros para que confíen que son amados, que están acompañados siempre. Que si hay una salida de esta trampa de desamor en la que nos sentimos atrapados. Que nuestras acciones tienen efecto de solución. Que somos valorados. Que hay personas buenas en el mundo. Que en la materialidad también se nos cobija desde la fuente. Que Dios existe y está en nosotros. Que nuestras acciones cuentan. Que la muerte no es real. Que el alma existe. Que podemos sanarnos a nosotros mismos. Y que para ello hay seres y personas que nos ayudan. Que siempre se nos escucha. Que somos dioses dormidos. Que nos hemos creído por dioseros. Que nunca, nunca estamos solos. Que solo el amor es real. Podemos preguntarle a muchos oráculos y ángeles que podemos hacer. Pero al fin y al cabo, para ser felices, el cambio debe empezar en nosotros. Para que el mundo a nuestro alrededor cambie. Confíen. No duden. Dios conoce nuestro nombre. Y somos amados. Confíen. 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 Con amor. Mariali. ¡Vamos! Y así avanzando como dice ella preguntaba y hacía y así ha avanzado mucho. Y eso que no se sentía preparada. Imagínate si se sentía preparada. No, pero es que ahí está la cuestión. ¿Qué se pide? ¡Fertura! Bueno, exacto. Que estés preparado y ponen entonces avances. Nunca he visto que un maestro lea ese mensaje. No. Siempre nos dicen, acas con el corazón, abre el corazón que ya vimos esto. Pero que yo recuerdo, nunca nos han dicho algo así. Prepárate y solo hasta que estés preparado, avanza. No ponen eso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sí, hay personas que dicen, no me siento preparado para ello. Y por eso no se mueven. Pero qué triste, ¿no? Porque tanto que te puede dar. Con solo aventarse con el corazón abierto por delante. Ahí va todo en la peaje de Miguel por delante. Como diciendo, quítense que ahí les voy. Dejen pasar a este inocente que viene haciendo todo como se debe hacer en el mundo. No es así? Si funciona el profítico peán. Y hacer las tareas. Ella es lo que siempre cuando fui a México, dijo, es que yo hago mis tareas. Se anotó en un cuadernito. Y esta ya la hice. Y le dijeron esto. Lo anotaba. Y mi papá me dijo esto. Este ángel le dijo esto. Entonces, seguir la guía. Les voy a leer algo que escribió Dora en el libro en la semana. Hola, buenas noches a todas las chicas lindas. Al copito de nieve guagua. Ay, ya tengo verde, ¿no? Y todos los chicos galanes del staff. ¡Bien! También hay una chica guapa en el staff. Y yo, y yo, y yo. O sea, como si ustedes quieran. No me callarita, pero... Ya ven porque anda hasta calladita nos pones. Hay que cagar el staff. Hola, yo soy de la matata, saludenme. Chulé, cagáles. Es que no cagar el huevo. Es que tienes que leer una que otra preguntita. Como si, hacerte multitar. Si, copias pegarle. No cagar el huevo. No cagar el huevo, por eso es que siempre me decía nada. Bueno, quisiera que Mai me colaborara con una canalización. Mi padre falleció cuando yo tenía ocho años. ¿Fue sois? Aún a pesar de tantos años, siento que algo faltó. Quisiera saber si mi papá tiene un mensaje para mí. Lo que dice es que agradece todo el tiempo que estuvo contigo. Dice que las cosas muchas veces se complican y uno quisiera estar más cerca de sus seres queridos. Pero comprendo que todo llega a un tiempo, así que espero que tú también lo llegues a comprender y que tengas esa paz y te sientas, dice, te sientas en equilibrio. Dice, porque eso siempre es necesario, sobre todo para sentirte bien y soltar. Dice, yo en mi tiempo que estuve allá no hice esa tarea de liberación, pero ahora entiendo que es algo que se requiere. Y en cuanto más comienzas a abrir, más cosas comienzan a aparecer. Así que ve libre y siéntate feliz por todo lo que eres y lo que eres capaz de lograr. Sí, yo estoy muy orgulloso de ti, así que ten paz, que todo está bien. Lo que dice tu papá. Muy lindo mensaje. Bueno, pues por ahí tenemos también secciones. Podríamos abordar alguna, ¿eh? Que no está, por cierto, ahorita presente una de las chicas que nos da una de las secciones, pero tenemos otra. ¿Qué sección 2? Y otra de las secciones, ¿sabes? ¿Te acuerdas de sección 2? Con unos videos que debo por ahí, que siempre me hacen que grabar videos. Sí, me faltó mi recordatorio. Bueno, como ustedes saben, al final de cada transmisión, le damos la oportunidad a un maestro que nunca se ha dirigido a nosotros, que nos dio un mensaje. Y en esta ocasión, en la emisión de la semana pasada, nos habló el maestro Ben. Él se conoció como Mahatma Gandhi. El título de Mahatma se lo dio a su propio pueblo por todas las labores y todo el trabajo que él hizo. Nació en el año 1978. Perdón, me interrumpo nada brevemente. ¿Qué significa Mahatma? El gran iluminado Mahatma Gandhi. Alma Gandhi. Alma Gandhi. Imagínense el tamaño de su trabajo. Y bueno, nació en el año 1869 y murió en el 1948. Estudió Derecho a Donde. De hecho, él venía de una familia dinera, de ahí ustedes lo mandaron a estudiar. Pero cuando regresó, se encontró con que el mercado de la bola ya estaba muy saturado. Le surgió una oportunidad de irse a Sudáfrica y pasó para allá. Resulta que ya en Sudáfrica se dio cuenta de las condiciones que tenían los indios, que eran muy discriminados y eso alejaron. Y por eso él fundó el partido político indio, que se dedicó a defender los derechos de los indios. No creían que les demulle, porque fue un trabajo muy arduo y después de 22 años ya había frutos de su trabajo. Entonces se llevó una negociación y el conflicto se solucionó. ¿Cómo él realizó esta tarea? Él lo que promulgaba y lo que él hacía que sus seguidores realizaran, era realizar un método de resistencia que respetara a las personas y que evitara el conflicto armado. Esto se conoció como la resistencia pasiva o la no violencia. El depósito ya en la religión hindú se practica este método de la no violencia, pero él ya lo llevó como una especie de movimiento en contra de todas estas cosas que sucedían en su pueblo, de estas injusticias. Y bueno, la práctica provenía de Satya Raja, que es la fuerza que evita el conflicto, la fuerza de la verdad. Satya Raja, fuerza de la verdad. Y bueno, reivindicó esta práctica como un principio universal no solamente de la religión hindú, sino de cualquier otra religión y que se piense cualquiera de ellas. Y bueno, ya terminó su labor en Sudáfrica, regresó otra vez a la India y tuvo un tiempo inactivo, pero después de cierto tiempo, él regresó nuevamente con su ideología a dar ciencias religiosos, políticos y filosóficos. Y ahí, esto le dan el título de estar al frente de lo que era el movimiento nacionalista hindú que condujo a la independencia de la India. Bueno, como bien saben, su labor no fue muy sencilla y pasó a ver los periodos de tiempo encarcelados. Incluso él practicaba la luna como una forma de resaltar este principio de una violencia que no es necesario estar en contra y guerreando a todas las personas como bien lo hacen los guerreros para lograr un cambio en el mundo y para darle al mundo y lograr. Bueno, desafortunadamente él murió asesinado a la edad de los 78 años por un ultraderechista hindú que no estaba muy de acuerdo con todo lo que lucha. Y bueno, hay una anécdota que me hizo favor el directo del contact de cómo podemos ver cuál era el carácter de Gandhi en su vida diaria o en su día a día. Resulta que una vez Gandhi tuvo que acompañar a uno de sus hijos, bueno, fueron juntos porque tenían que hacer diferentes trámites y se dirigieron a una ciudad. Bueno, su hijo le dijo, bueno, yo te llevo y vamos y quedamos que a cierta hora nos vamos a ver a que cada quien estaba por su lado y hace sus asuntos. Resulta que su hijo es donde estaba, se la pasó muy a algún gusto, de repente estaba con sus cuates, conviviendo y de repente se le olvidó a su papá. Y dice, ay, 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 ¿dónde está mi papá? Y su papá estaba ahí, armado, sereno, recargado en el auto, esperando. Dijo, ay, perdón, lo siento, lo siento, es que se me olvidó. Dijo, no, no te preocupes, no pasa nada. Dijo, en cambio, yo creo que el error aquí fue el mío. Dijo, es como que el error fue mío, yo lo dejé esperando. Pues no, resulta que él le dijo, bueno, mira, yo quiero reflexionar cuál fue el error en mi cuerpo de un currín para que tú te comportaras de esta forma, para que fueras un hijo que, pues, se le olvidara a su papá, que privilegiara sus asuntos importantes y él se olvidara de todo lo demás, de sus responsabilidades. Y le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Yo me voy de aquí, caminando todo el camino hasta la casa, tengo que ir reflexionando qué es lo que hice mal, en dónde pasaría su educación. Y el otro, pues, obviamente, dijo, no, ¿cómo crees? Yo te voy a llevar, vamos, vamos. Y resulta que sí, obviamente, la andy se fue caminando y no era una distancia corta, era de un pueblo a otro pueblo. Y para el hijo, en vez de amanzarse y irse, él iba al lado, a la parte de él, esperándolo y en su casa. Y ahí se pueden dar cuenta cómo él era su forma de llevar la forma de no beber con las personas, no echarle más leña al fuego. Si bien una persona normal se hubiera enojado y hubiera dicho muchas cosas, no, él lo llevó de un lado pacífico, pero también le enseñó una lección a su propio hijo. Y ahí es donde nosotros siempre hemos dicho, no te enfoques en lo que las personas te están haciendo, sino que tú estás haciendo para provocar las consecuencias reales. Vamos a preguntarle al Maestro Gandhi algo, él se acordó de hacerlo con nosotros en esta ocasión, muy tan generoso que ese, sí, seguro que aquí estará ya esperando un momento. Maestro Gandhi, de tus experiencias en la vida como Gandhi, ¿cuál es la que más lo marcó para decidir hacer en el mundo como usted dice y dejar la muestra que usted dijo? Dice que cómo se mostraban las cosas, dice cómo se sentía la gente. Dice la vulnerabilidad y el dolor es lo que a mí siempre me llegó a cambiar esos paradigmas, que cada persona lograra expresarse, que lograra reconectar con algo más, era lo que yo siempre buscaba, que expresaran desde su verbal, porque muchas veces solamente van haciendo ciertas cosas que no lo tienen y simplemente sienten que lo deben de hacer, pero yo siempre busqué que cada persona se expresara y que sintiera. Dice que expresara su ser, dice ya no tanto desde el gritar, el del hacer, sino que comenzara a reconectar con esa esencia, con esa parte que a mí mismo me decía que había algo más y desde ahí empezar a acomodar las cosas. ¿Hay algún caso que usted haya encontrado en esa tierra en donde la violencia sea justificada ni siquiera para él mismo? Dice que todo mal proviene de cada uno, así que si tú te martirizas, ¿qué es lo que le puedes hacer al otro? Dice que el camino no es por ahí, sino hacia la paz. ¿Y con todo que esto lo puede llevar, como ocurrió en tu caso, a el reglamento? Dice que eso solamente es un paso más. Dice que si yo me hubiera hecho a un lado, sería como negarme. Dice, pero yo me hago responsable de mi biología, de cómo, de ti, 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 ti. Y si muchos no estaban de acuerdo, dice pues no era, no era mi problema, ¿cómo lo tomaran ellos? Sino yo como me iba a ser responsable de mi vida, de mis creencias y llevarlo hacia algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¿Tienes más o le estoy un huevo? ¡Qué bárbaro, no?! Este término también va para el dinosaurio del... Es para el dinosaurio del... Nada más que no está la chica de Parvalo... ... que tiene que ser parte. ¿Tienes más o le estoy un huevo? ¡Ay, es que bárbaro! ¡Es bien! ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien, entonces sigamos chicas A ver, por ahí Nena Hernández Nena Hernández nos dice Hola, hermosas, bonita noche Mensajito para mí Que en algún momento estaré embarazada Ya que he tenido dos Uno de tu guisos y uno solito No se ha logrado Y uno solito no se ha logrado ¿Podría hacerte mi alma? Gracias y felicidad Muy bien Lo que dice Palma es que Dice, ten de paciencia En todo llega a su tiempo Dice, y por lo pronto disfruta Lo que ya tienes, dice, tienes una gran Gama de posibilidades Para comenzar a hacer Dice, y tú misma tienes Muchas herramientas, así que Comienza a ponerlas En un gran uso Comienza a poner un propósito En cada expresión, en cada encuentro Y da una luz A través de Dice, a través de los retoños Dice, comienza a ver Como que eres Esa luz que se expande A través de los demás Y de esa manera verás que Tu sueño de ser mamá Dice, llegará más pronto a ti Así es lo que dice Curioso, estoy viendo aquí Un mensaje de la semana De Tati Buccelli Y por allá bajito Ustedes van a ver Después de Elena Hernández A Silvana Buccelli ¿Serán parientes? Con la fe Que nos lo aclaren Pero es por primera curiosidad En todo caso, miren Tati Buccelli escribió y dice Buenas noches Yo quisiera saber ¿Cuál es la mejor decisión Que debo tomar En esta incrustizada Que me encuentro? ¿Me pueden ayudar En el sueño? ¿En el sueño? Así dice Gracias Sí, la persona Pues sí No nos dice nada Eh, Tati ¿Por qué no nos cuentas más? Caramba, hombre Mira nomás Dices ¿Cuál es la mejor decisión Que debo tomar En esta incrustizada? ¿En qué consiste La incrustizada? ¿En código? Pues está en código Totalmente Es algo que La que no quiere Que se enteren los demás Yo creo que Tiene miedo Que se enteren los demás O va a pensar ¿Y por qué Están necesitando más? Así nomás Denme ¿Por qué no hemos Comprado la bola de cristal? Pues sí, caramba Bueno En fin ¿Qué tal que nos vuelves a escribir? Sí Le pedimos eso A Tati Bueno Y ahora sí Por favor Abre un poquito Mártir ¿En qué consiste Esa incrustizada? Y te vamos a necesitar La ayuda de la mejor manera Si no lo creas Que es porque Somos chismosos Sino porque Como te has dado cuenta Muchas veces Los mensajes Que te están respondiendo Ayúdan a mucho más personas Por favor Ágate Y compártanos Sí, no seas egoísta Hombre Tu caso puede ayudar A muchos otros Pero pues No va a ser así Si no sabemos Si te complices En el que está Ok Entonces disponte al servicio A los demás Por medio de tu propia escuela En tu caso Te digo Proponemos Ojalá que lo tomes a bien Y no te no Bien Bueno pues mire Sigamos entonces Con Silvana Buccheri A ver si es así Silvana Buccheri Buenas noches A todos Un fuerte abrazo Por favor Quisiera que me ayuden Con un consejo De ustedes Y de mis angelitos Como hasta ahora No he podido encontrar Trabajo Quería pedirle A mi Ex jefa Que me haga Entrar de nuevo A la empresa No sé qué hacer Tomando en cuenta Que ella fue La que me despidió Y al no encontrar Trabajo Sería triste Y desesperada Su ayuda Por favor Que debo hacer Lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice Ten paz Y se comienza A tocar fuerzas Desde la sensación De que eres capaz Y de que La oportunidad Va a llegar Si tu misma Dudas de ello Dice Las cosas Se van a dar Una cuenta gotas Entonces Comienza a ver Que eres capaz De lograr Encontrar Ese sostén Dice Si no estás segura De dar ese paso No lo ves Sino hasta que Te sientas segura Dice Esa es la regla De oro Para comenzar A avanzar Porque no solamente Se trata de hacer Sino de seguir Esa ilusión Esa guía Dice Y sobre todo Valórate Porque Dice Las situaciones Se dan Por una razón Dice Pero necesitas Verlo De otra perspectiva Que te ayuda A ver Todo el panorama Y no solamente Esa necesidad Que comprendo Que ya Están llegando A ese límite Y con Dios El siguiente Que hace rato Decía Que los maestros Nunca nos dicen No avances Hasta que no estés Preparado Nunca nos han dicho Esto Pero desde acá En fin Dice acá Decir Cuando tú estés Segura Avanza Entonces Hay una gran diferencia Entre sentirse Preparado Y estar seguro Fíjense Eso es importante Porque las personas Lo suelen confundir Yo no voy a estar preparado Sino hasta que no esté seguro No necesariamente Porque hay personas Que están muy seguras De sí Pero no saben Dar una clase De matemáticas Y sin embargo Se paran de la clase Y empiezan a decir A su manera Lo que conocen De las matemáticas No están Preparados Para eso Pero sí están seguras De eso Y eso puede dar Nudo en los resultados Porque mire Lo que puede Ocasionar De impresión En un alumno Ver Esa valentía Esa manera De hacer las cosas Esa manera De enfrentar la vida Tenemos que dar ejemplos Cada paso Y esta es una de las formas Bueno pues Si van a Buccelli Sí dio ejemplo De que se puede abrir más La cuestión De la consulta Gracias a ella Un mensaje De un maestro Por favor Un maestro De esta semana Es el maestro Jesús Dice Cada uno Tiene esa capacidad De conexión Dice Muy a su manera Pero necesitan Comenzar a confiar Y ver Que el pasado Ha quedado atrás Dice Hay muchas vivencias Y muchos acuerdos Que han llegado A esta vida Vean Valoren Si realmente Cumplen con un propósito Si no Libérenlos Llévenlo hacia Estar de paz Hacia tener Esa certeza De que las cosas Se pueden dar En el momento En que ustedes Vayan liberando Nuevas cosas Llegarán Pero ustedes Necesitan hacer Ese trabajo Confiar En que puede ser La diferencia Para otros Pero realmente Se creen listos Para ello O simplemente Lo están postergando Para no hacerse Responsables De sí mismo Y de tomar Esa guía E inclusive De comenzar A hacer esa guía Para otros Porque los dones Están ahí Para cada uno Pero están listos Para hacerse Conscientes De ello Y ponerlos En el gran servicio Para que Esa fuente Inagotable Llegue a través De ustedes Recuerden Que no son Ustedes Sino simplemente Es un canal Una vía De acceso Para que Nuevas cosas Se den Y se Grandes cambios Están Pero necesitan Comenzar a fluir Para que Todo avance Y se dé Esa gran oportunidad Y sea A partir de cada uno Se abre la puerta Así que Ustedes dicen Si lo contienen O lo dejan pasar Así es lo que dice Ahora se alargo ¿Qué haría Un hijo Cuya mamá Le dice Hijo Necesito Que hagas esto No lo voy a tener Hasta que no lo hagas ¿Qué hace un hijo? Lo hace Un buen hijo Inmediatamente Un hijo Que no está Como que La idea De que es Un buen hijo Que digamos ¿Qué hace? Que se pierda ¿Qué tipo de hijos Somos de nuestro padre Cuando se requiere Que hagamos ya Y nos lo pide? Pregúntenselo Porque Muchos lo están Siendo lo nuestro Pero necesitan Hacer ya Se sientan Preparados O no Necesitan Hacer ya ¿Qué tipo de hijos Somos? Elijamos Yo sé Ser buen hijo Si No sé ustedes Pero yo Yo así Bueno Son perspectivas Que le voy Dando la vuelta Para ver Cómo la ven Ustedes ¿Seguimos? Si Bueno Uchi Uchi Jota Como esto Dice Hola linda chica Guagua bello Y maravilloso Está Esa es la muestra Algo le tocó Y ya gana Quiero preguntarle Quiero preguntarle Quiero preguntarle a la Alcanza Luriel ¿Qué le falta Trabajar o sanar Para que se manifieste En abundancia Económico Material? Gracias Saludos Desde Guatemala O que dice Alcanza Monsuriel Es que Comiences a abrir La parte De Desear Manifestar Dice Todo eso Lo puedes llevar Desde Pequeños ejercicios Pero es necesario Que comiences a cambiar Ese paradigma La idea De Desde dónde Van a venir Las cosas Y cómo Puedes tú Manifestar Las cosas Dice Todo lleva A un solo propósito Así que Fíjate Hacia dónde Quieres ir En dónde estás Y qué pasos Estás dando Dice La abundancia Va muy relacionada Al sentirte Acompañada Sentirte Abundante Como la misma Palabra Lo dice Dice Pero de Compañía De amor De felicidad Dice Cuando te sientas Repleta de ello Verás que las demás Cosas van a fluir Porque te abrirás A estas oportunidades Y verás que Tienes una Gran capacidad De dar Así como De recibir Lo que A ver A la talete El que sigue Por favor Sí Para que se sepa De ti Porque si no No te caerás Un huevo Por acá A mí 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 Alexandra Y Sábas Dice Querida familia Pero todos En la que te resuelve De corazón Y qué tal Y qué tal Que el que Encarga contigo Y está Conviviendo contigo Y te tiene que Recordar lo que Tienes que hacer Está enchinchándote Todo el día Todo el día Todo el día Y por qué Siempre está Contra mí No será Que es sumisión Pero esta Más Pues a lo mejor A mí Tiene mucha Sumisión También Y bien los marinos Hinchamos mucho A ver Hablando de eso Que más Los platines Sí Eso me sonó A la sesión De más A ver Si el gigante No egoísta O si el egoísta Pero no se nos hace Dependiendo Dependiendo De su humor Vamos a ver Si le toca Ser egoísta o no ¿Qué procede Ahora que el gigante Está Y las nucas Y las lápuras La iluminación Es gigante Es gigante Es gigante Es como chico A ver Era para llamar La atención Era su Entro Exactamente Bueno pues Buenas noches A todos El día de hoy Vamos a tocar Un tema En la sección De Así son las viejas Sobre Las mujeres De copilotos ¿Se duerme? Sí No No es lo que se duerme Yo sé Pero tú eres una danza Estamos hablando de las viejas No me doy Hasta cuando preparamos Lo cuidamos No es por malconear No No Nada más decíamos No 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 sé si a alguien Le ha sucedido Escuchar Ten cuidado No acelere No te vayas tan rápido Frena Espérame Ahora este Te vas a chocar Vas a chocar No te tienes cuidado Ay se me va a correr La ruta más larga ¿Por qué no te tienes Intrisiones? ¿Por qué no preguntas? Siempre te vas Por donde tú quieres ¿Qué no ves aquí? Hay un lugar aquí No te estacionas No te estaciones aquí Que ahí dicen Que es para Personas incapacitadas ¿Por qué andas viendo En el espejo Retrovisor a esa señora Que pasó por allá? ¿Y por qué vistes A esa chava Que pasó ahorita? ¿Qué le vistes? Ah sí, cierto Qué le viste Mejor no hagan Este tipo de preguntas Porque no vamos a dar A qué contestar No estamos preparados Para la reunión Es correcto Y tal vez no les guste Lo que vayamos a contestar Entonces Les sugiero que mejor No pregunten Y bueno La pregunta es aquí ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren Tener el control Hasta en el auto? Sí El marido va manejando Y dicen ¿Usted tiene el control ahorita? No Te lo quito Yo desde aquí Estoy con todo Como dije Aquí algo que es importante Es que no vean Al esposo Como un niño No se pongan En el plan de mamá Y tengan confianza De que Lo van a hacer Lo mejor que se puede A ver Somos brutos No digo Que no Pero no lo hagan Para saltar De esa cola ¿Y enfrente de tus amigos Tampoco? Sí No Tampoco Tratemos de ser proactivos Tratemos de hablar Y evitar Ese tipo de escenas ¿Por qué? Más allá de querer controlar Podemos generar una accidente O se lastima la relación O aparte de que Llega a hartar La relación A quebrantar Y a decir Estoy harto Entonces ¿Cuál es la necesidad? Cuando lo podemos hacer De diferentes formas De una forma más proactiva De una forma más amable De una forma más amorosa Si es necesario Que los dos tomen Un curso de magnejo Pues adelante Porque todos Nos sentimos maestros Yo sé de todo Y yo sé Cómo debes de manejar Y yo sé Cómo debes de hacer las cosas Entonces la invitación Es hacer un poquito No un poquito Tenemos que hacerlo De una forma amorosa No desde el plan De yo lo sé Y tú estás mal Entonces no son chofer Aún así Aún así a chofer Por favor No Aún así a nuestro chofer Yo creo que hasta Los tomen le pasa ¿No? Los tomen le mueven Sí 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 Entonces La invitación es Seamos más amables Muy bien Bien Muchas gracias Gracias Ah Se me olvidaba Y dejen de ser viejas Sean damas Ah Este es el mensaje Muy bien Bueno pues Por ahí anda Belén Guía Esperando tu turno Sí Belén Guía nos dice ¡Hola equipo! ¡Hola! Hola Belén Me gustaría consultar ¿Por qué? ¿Por qué? Se me está impidiendo viajar Algo que necesito mucho Me pasó este mes De querer viajar Y no tener con quién Cuando lo conseguí No coincidimos en el lugar Cuando pudimos lograr Ponernos de acuerdo No conseguimos lugar Para el viaje Que queríamos Me siento muy enojada Y frustrada Por eso quiero saber ¿Por qué no se me permite Realizar ese viaje? ¿Y para qué necesitan Que siga aquí Si no me hace bien? Gracias Besos Y enormes abrazos Lo que dice Arcángel Mírenle Que dice Cuando viajas De un lugar al otro Siempre viajas Con tu energía Y con tus maletas Así que comienza A hacer esa liberación Y desintoxicación Desde el lugar Donde estás ahorita Comienza a Arraigar La Dice La energía más alta La energía más alta Es la de la felicidad Es la de la felicidad Aunque ahorita Te sientas frustrada Libera esa sensación Y comienza A sentirte Como si Ya estuvieras Aliviada Es como si Estuvieras Viendo Hacia Futuro Como si ya Estuvieras En ese lugar Que tanto deseas Pero desde ahí La vida Lo único Que se te está Indicando Es espera Que no Te tomes Las cosas Están A pecho Y no vayas Con tanta rapidez Porque muchas veces Eso causa Situaciones Que no van Hacia lo que Ahorita está Avanzando Y trabajando Así que Ten paciencia Es lo que dice Pues si No quiere soltar El control de su vida Quiere tener Las cosas Como ella quiere En el momento Que ella quiere Y la sabiduría superior Está diciendo Ten paciencia Venlo A su trabajo Pero lo que hablábamos Ayer Sobre ser voluntarios Y de hacer Lo que uno quiere O abrirle Las posibilidades Y que se vea Algo para un bien mayor Pero no siempre Tenemos esa sabiduría ¿Verdad? Siempre tenemos Las cosas En nuestro amor Porque como ella dice Bueno ella siempre Que no le hace bien Estar ahí Pero Y con este La implicación Podría ser Que le haría Peor Bien Estar En el otro lugar Donde quiera estar Y ella no lo sospecha Quien sabe Esa posibilidad Bueno en fin Como sea Paciencia Querida Solín Serenidad y paciencia Mucha paciencia Le diría Calimán Bueno Dora M Aguirre Por ahí Chicas Dora M Aguirre Hola chicas Y chicos Lembro Hermoso Guagua Chicas A través de mi chat De Va Se va a comunicar Se va a comunicar Un amigo Gracias por permitirme Hacerle la pregunta Mi nombre es José Nilsson Tuve una relación De pareja Llena de amor De atención De comprensión Pero lamentablemente Mi compañera Sustió Quebrantos de salud Y falleció Con su pérdida Yo quedé devastado Siento Que con ella Se fue mi vida Y no volveré A amar a nadie Porque ella se fue Y ha sido Mi verdadero amor Quisiera por favor A través de ustedes Canalizar Canalizarla Para saber Si mi esposa Lucía Puede enviarme Un mensaje Y saber Como está ella Y que sepa Que la extraño Y la amo Como siempre Gracias Lo que ella dice Es que Y se todo Se dio Muy rápido Se me hubiera gustado Que hubiéramos estado Mucho más tiempo Juntos Pero Dice No culpo a nada Ni a nadie Dice Yo sé que Todo podría ir Hacia un plan mayor Dice Aún no lo comprendo De todo Y estoy trabajando En ello Pero lo que sí siento Es esa necesidad De estar contigo De Seguir avanzando Dice A pesar de las circunstancias Que yo siempre He querido Lo mejor Para ti Y Dice Me gustaría Estar ahí Que me sintieras Dice Muchas veces Me dicen Que este no es Mi lugar Y que yo Debo de seguir Avanzando Pero Yo siento Esa unión contigo Ese lazo Muy fuerte Y no deseo Perderlo Tengo miedo De que En algún momento Me llegue Saludar Y que todo Se vaya A la boda Pero Dice Yo comprendo Que tú Estás allá Y yo estoy acá Así que Si quieres Continúa Dice Yo lo comprendo Dice Pero siempre Mi corazón Está contigo Quizás ahí Se está dando La posibilidad De una vida Futura Juntos Nuevamente Quizás Por lo pronto Cada quien Tiene que avanzar Podríamos Ayudar A avanzar Sí ¿Qué te parece Que le llue A ver Adenar Con todos Ay Está muy Está muy arraigada Todavía Y es que A ver Ayúdala A A liberarse De ti Suena Complicado Pero Ayúdala A sentir Que está bien Que avance Que no Se pierde nada Y que lazo Permanece Lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice El lazo Está ahí Así que No tienes Por qué Sentir Que haya Algo Que te pierde Dice La añoranza Puede Estar ahí Por un tiempo Dice Pero el amor Siempre estará Así que No dudes De que Esa unión Esa unión Es para siempre A lo largo De las vidas A lo largo De la historia Va a continuar Pero dale Esa oportunidad De avanzar De liberar Ese lazo De que realmente No es algo Que la lleve A estar bien En ese paso En el que está Se dale Esa oportunidad Para que ella Pueda avanzar Y pues ahí Sea guiada Por los ángeles Y sin culpa De dejarte atrás Así que Haces la labor Por favor Y yo sé Que puede ser complicado Por ese lazo Tan fuerte Que se siente Entre ustedes Sobre todo Pero dale Esa oportunidad Y verás Que ambos Estarán Mejor Porque El sitio En donde está No es donde Tiene que estar Y ella puede estar Todavía mejor En luz En paz Y ahorita Solamente Está arraigada A algo Que pudo haber Sido mucho Más largo Pero tiene Ese dolor Pues sí Ya Espera que sea posible Y bueno Pues a seguir Por aquí tenemos Algo Escrito por Navid Alejandra González Márquez Voy yo Para acá Pues va May Voy yo ¿Algún mensajes Del amor De mi ángel Para mí? Siento que mi esposa No me ama Ahí lo que dice Alejandra Chamuel Dice Yo sé Que eso Te tiene muy triste Pero a qué Le estás otorgando El poder ¿Por qué te sientes De esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué crees Que algo Se podría perder? Dice Todo está Ahí Para ti Lo que Lo que dicta La relación O lo que Él pueda Mostrar Para ti Habla más De cómo Se está sintiendo Él A cómo Estás tú Así que Comienza A ser feliz Y si Es real Lo que sientes Lo que percibes Las situaciones Se van a dar Para que Nuevos pasos Se marquen Pero ve confiada En que tú Tienes todo Y que eres capaz De ser feliz Pese a lo que Se muestra Alrededor De que no le otorgues La felicidad Alana Dios El maestro Yacazamajarta También está En nuestra Vista De espera Lo que él dice Que Dice Hay gran posibilidad De que cada uno Comience a reconectar Con esa parte Que los hace Tener un gran conocimiento Dice Esa parte En ti Logrará Que Que la esencia Vaya Hacia Algo más Que no se quede Solamente En una idea Sino que Comience a Expresar La luz Que en cada uno Vive Dice Hagan eso Háganse uno Con el conocimiento Con las certezas Que tienen Y desde ahí Exprésense Porque si van Expresándose Desde los miedos Van a manifestar Cosas que No son benévolas Muchas gracias Maestro Primeramente Recordamos Que el maestro Yacazamajarta Es muy conocido Pero Es muy importante Él está también En la unidad Toma parte De lo que conocemos Como los grandes hermanos Que han estado En servicio Desde que El tiempo empezó En el tiempo Del pensamiento De separación Empezó Y ha ayudado Todos los miedos Y en este También le va a tocar Ya lo está Haciendo hecho Muchas gracias Bueno pues muy bien Sigamos entonces Dejamos que Dejamos que llegara Paroleado Si Yo para que Cataré huevos Para que le conozca La cosa Yo analicé Dice Buenas noches A veces en la noche Me despierto muy alterada Como si algo malo Me fuera a pasar Eso me da miedo Aquí Ángel Le pido tener sueños Tranquilos Gracias Alcáñenme Y el pidele Que antes de dormir Envuélvete O pidele Que te envuelva Con su esfera De coloración Intenso Para que te ayude A retirar Esos miedos Y esa sensación De que algo Puede salir mal Si yo sé Que eso Llega después Pero Pone esa intención Para que Tus sueños Sean en paz En armonía Y que puedas Hacer contacto Con la parte Más sutil La parte Más luminosa Y este Te empate Aquí lo pido Bueno Que cosas Seguimos con las preguntas Por aquí tenemos Algo de Hortencia Contreras Hortencia Contreras Me gustaría saber Si las decisiones Que estoy tomando Ahora Me acercan A mi propósito De vida Lo que dice Arcángel Miguel Es que comienzas A confiar Dice Siempre hay cosas Por hacer Pero tú misma Te vas cerrando Los caminos Y se los vas cerrando Con esas dudas Así que confía Y que siempre Que vas Con el corazón Por delante Y las cosas Se van dando De manera fluida Es por una razón Así que comienza A sentirte Capaz De mover Esas cosas Así lo que yo Y yo puedo Te dice ¿Verdad? Sí Bueno Sigue por aquí Yanny Yanny Buenas noches Chicas Y esta Mi pregunta es Sobre los sueños Que he venido En los cuales Mi papá fallece La segunda vez Que lo soñé Me dio un poco De miedo Diciera ¿Qué me quisieron Decir estos sueños? Fueron muy extraños Agradecería A los seres de luz Y a mi yo superior Que me los pudiera Lo que dice Tu yo superior Es que Dice Los sueños Siempre son Una puerta Hacia nuevas visiones Dice No lo tomes De manera literal Dale una vuelta Para que Percibas Que es una posibilidad De renacer Dice Viejas ideas Viejas creencias Deben dejarse A un lado Dice Pero sobre todo Ve feliz Y ve Ve el panorama completo Para que te sientas Acompañada Y sientas Que tienes esa Dice Esa certeza Y esa compañía Dice No hay nada Que perder Mantente en esa paz Y verás Que las cosas Fluyen Para el mayor bien Una invitación A quienes nos ven Que sea en vivo Que no estamos ahorita O a posterior Y cuando ya tenemos La grabación O está en YouTube O en nuestras páginas Inviten a sus amigos Que sientan Que les pueden servir Esos mensajes O que les pueden ayudar Recuerden que tenemos Varias opciones Que a lo mejor No hemos vuelto a recordar Y por eso se pierden De vista Una de ellas es Darles mensajes A ustedes Mamás futuras Que tienen En manifestación Ya A un dedito O a varios Porque ya ven Que hace rato Hablaban de tres Y que quieran saber Un mensaje Del alma De cumplir ¿Cómo no? Si quieren llamar Claro Eso es otra Ayúdenme Chame Nada más ¿Qué más? Tendré A ustedes no nos han pedido Mensajes de mascotistas Ya tiene rato Que no nos han pedido De gatitos De perritos Pero incluso De las plantas Bueno Personas que tenía Un arbolito Que lo quería mucho Incluso el arbolito Le da una nueva perspectiva De las cosas ¿Priyó futuro? Sí, yo Pues yo No En Trivia Les he acordado Que también Les pueden preguntar A los planetas ¿Es cierto? Hemos hablado Con el sol ¿Se acuerdan? Con Gaia Con Gaia El alma de la tierra En fin ¿Se dan cuenta? Hay más posibilidades Ustedes mismos Aprovechenlas Pero extienda la invitación A sus conocidos Que fueran Vemos que lo están haciendo Porque nos dicen Hola chicas Mi hermano Me recomendó con ustedes ¿No? Por ejemplo Y eso está maravilloso Nos encanta En la posibilidad Queremos comentarles también Que desde nuestros Asistentes Constantes A las transmisiones Hemos encontrado Personas Que ya tienen un don Muy desarrollado Y Que nos han acercado Como consulta Y estamos ya Dispuestos a colaborar Con ellas también Entonces por favor Acérquenos A las personas Que sienten Que tienen un don En servicio Porque podemos Indir fuerzas Para dar mayor servicio Hay que ayudar A más personas Hay que llegar A personas Que están necesitando Una ayuda O un consejo O un mensaje Lo que nosotros Podemos hacer Con ellas Lo podemos hacer Con mucho gusto Y necesitar Es más Nos están solicitando El maestro Que esta invitación La hagamos Que se ensine En todo momento Así que por favor Una vez Y por favor El 27 El domingo El próximo domingo Que es 27 de enero Estamos abriendo Lo que es la ayuda Pero directamente Por medio de la plataforma Zoom Donde estés Simplemente Aquí sí tendré Un costo Porque bueno Sería solamente tú Hablando con nosotros Y te vamos a guiar Para ver Que don tienes En el caso de hoy Que ya lo hicimos Ayudamos a una persona Que ya tiene El don de la canalización Y lo que quería Ella era ponerlo En servicio Entonces ya la guiamos Ya le hicimos Como más tareas Y se va a estar Comunicando con nosotros Cuando ya haya hecho Las tareas Y la verdad Se quedó muy feliz Porque ella Quería empezar a hacer Y las cosas En su alrededor Nos estaban moviendo Simplemente Es como seguir Esa guía Y por eso le decimos Aquí estamos Para ayudarle Y si Bueno lo quieren hacer Como esta persona El día de hoy Con mucho gusto Se pueden comunicar Y bueno Ya sea por Esta página De mensajes Del corazón Vía Messenger Les damos más informes Hacemos la cita Y con mucho gusto Les podemos guiar Y ayudarles A dar ese siguiente paso Simplemente Abrirles más El panorama Porque muchas veces Es que ya me dieron mensaje Pero no entendí Entonces también Vamos a ayudarles A entender más Esos mensajes Un caso más En particular Creo que se va a repetir Mucho entre las personas Que no son De las grandes ciudades Está y lo encontramos También hoy En el sentido De que en ciertas comunidades Las personas Que tienen dones No los desarrollan Del todo Por temor A que sean juzgados Y de hecho Cuando empiezan A mostrarlo Incluso de manera espontánea No tanto deliberada Se les juzga Efectivamente En comunidades De arraigo religioso Muy extremo O muy riguroso Digámenlo así mejor Se les juzga Y se les tacha De brujas Se les tacha De demoniadas A personas Y demás Y bueno Sépanse que por medio De nosotros Pueden abrirse más Estas oportunidades Y no necesariamente Ser conocido En tus comunidades Porque internet Nos permite eso Dar servicio amplio Al mundo entero Y no solo A nuestra comunidad A nuestros conocidos O amigos Así que Recomiéndenos por favor Háganlo Y todos nos vamos A servir mucho De esa forma Nos vamos a ayudar Mucho ¿Está bien? Sí Buena invitación Bueno sigamos entonces ¿Quién leo ahora a Milagros? Milagros Chapiquen Mujica Chapiquen Chapiquen Mujica Hola ¿Cómo está mi madre? Falleció hace un mes Y durante un año Cerca que le dio el infarto No se pudo comunicar Porque quedó postrada en cama Quisiera comunicarme con ella Porque quisiera saber Si está bien Todo lo que hice Y todo lo que Todo lo que hice En todo este tiempo Durante su enfermedad Y hasta su muerte Lo que dice tu mami Es que todo está bien Dice que tengas paz Dice agradezco Todos esos cuidados A pesar de que No fui la mejor madre Tú siempre me diste lo mejor Dice No sé Pensé que Toda esa situación Era una parte De hacerme Pagar ciertas cosas Dice Ahora ya comprendo Que no es así Y tú también Mereces ser feliz Dice Encuentra esa paz Ese equilibrio Y mantente Siempre feliz Dice Yo siempre te deseo Lo mejor Y agradezco Todo lo que me diste Porque no tiene Ningún O sea No es lo material Sino toda la entrega Que siempre tuviste Hacia mí Es lo que dice Ya decíamos Que también Los animalitos Nos dan mensajes Que él parece que Que huevo hermoso Nos diga algo Así 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 Lo que dice Es que cada uno Somos Dice Capaces De comenzar A cambiar Si cada uno Fuera con una sonrisa En cada día Se daría cuenta De que tiene Una gran capacidad De contagiar Esta sonrisa A los demás Dice Entre nosotros Los perritos Es más fácil Que cada uno Se vaya encontrando Reencontrando Dice Entre ustedes Es difícil Que se reencuentren Desde el corazón Porque no comienzan De acercarse Mucho más Y de abrirse Para recibir Es lo que dice ¿Cuál sería el mayor Esegimiento para ellos Nosotros Nosotros El ego El ego El caridad Los géneros También Sí Por la forma En como han educado Por ejemplo En el caso De los hombres Se les dice Que no tienen Que mostrar Tantos Estas emociones O no tienen Que ser débiles Y de esa forma También Nos van a limitar O cuando Una mujer Es muy dramática ¿Por qué Siempre estás Como víctima No le hacemos Cosas que en la sociedad Pues ojalá Que podamos Hacerlas de lado Con base En la información Que les damos Se podría intentar Sobre todo Con la confianza De que estamos Apoyados Por los grandes Maestros ¿Qué es lo que ven? Ahí ya se ve Acá en la corazoncita Estamos viendo Si seguimos Al aire Se viene De la transmisión De este lado Esperamos Que ustedes Nos sigan Escuchando Nos sigan viendo ¿Qué se ve ahí? Ahí dice Ahí dice Ok Entonces creo Que el problema De nuestra Verdad Podríamos seguir Mándanos muchos Corazoncitos Si nos están viendo ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? De los dos Una señal ¿Están ahí? ¿Vos van a pagar Y conmistarme por acá? A ver ¿Qué se ve ahí? Todo bien Muy bien Gracias Entonces ahí mismo ¿Sí? Bueno Probablemente De la conexión De aquí De nosotros Que nos ven Que bueno Seguimos Alejandro Salazar Muchas gracias Sí, ya nos vemos Bueno, disculpen Es que de repente La internet nos hace cosas Una cuestión Es la de que Hay entidades Que no están muy dispuestas A ayudarnos A esta labor Y de repente Sacan ahí Sus Haceres Para que Que la tecnología Nos falle un poquito Pero bueno Le echamos buenos Mágicos Bonitos Bonitos De amor Y ya se Ok ¿Qué íbamos por acá? A ver Ya se le dije yo Aquí en la pantalla De la pantalla De la pantalla Y ¿Y voy yo? Bueno, voy yo Ándale Florita Seadice Me gustaría saber Si la epilepsia Es por karma Y qué se puede hacer Hay lo que dice Kuan Yin Es que Dice Cualquier enfermedad Puede ser por karma Y así lo deciden Dice Pero comienza A liberar Dice Si es para ti Comienza a hacer Que la persona Se sienta inocente Y Dice Todo parte Desde Envolver al equilibrio Envolver al renacer Dice Cualquier enfermedad Parte de lo mismo De la culpa Y de creer Que sirve Para algo Si rompes Con ese ciclo De que La enfermedad Tiene un propósito Y ya pasa Esa Esa lección O ese propósito Que se le puso Es más fácil Que comience A sanarse A liberar Pero también Todo viene Desde el avalgo Del mundo Y las creencias Más lo que yo Gracias por la Validad En las preguntas Ahora se nota Que ya no solo es Amor, dinero Y trabajo ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ya llevamos Iniciado el año ¿Verdad? 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 Pero miren Es otra pregunta A ver Los angelicos ¿Verdad? Rowe Peralta Gómez Dice ¿Qué opinan Del desprendimiento? Yo me he salido De mi cuerpo Tener visiones Al cerrar los ojos En este estado lúcido ¿Qué significa? Entonces ahí está Tu gong Se empieza a manifestar Solamente necesitas Un poquito más de guía Porque a lo mejor De repente te sientes Como desencanchada Desorientada Ahí sería una cuestión De irse guiando Pero no es Nada raro ¿Sí? Pasa Pasa Pues se dice Que pasa todas las noches A todos Pero que no somos Tan conscientes de ello Es decir Que el cuerpo Se pone a flotar Por encima del cuerpo físico El cuerpo etérico Que le llaman también O uno de los cuerpos Y De repente Se suelta a volar Por otros lados De tiempos Y planetas Y demás Y eso de chismoso Por los vecinos Por ejemplo No es que pase Y nos haya pasado Ligado por lo que llaman El genio de plaza O el cordón de plaza Los and rampas En un libro Somente Porque eso Que lo recomienda Y bueno Según esto Nos pasa a todos Quiero yo Que si es así Pero Qué bueno que es consciente Ella Porque ahí Indica ya un Don Efectivamente Pero pongan Eso ¿No? Sí ¿Qué recomendarían Que pudiera hacer Para que lo pongan Primero Que nos diga Su experiencia Cómo se ha sentido Porque si bien Sabemos que tienes un don Cómo te has Desarrabiado con él Cómo te desenvuelves Cómo te hace sentir Cómo te hace sentir Cómo te hace sentir Qué es lo que sientes De los que están Alrededor de ti ¿No? Te sientes Que está centrada Que no está Cómo te hace sentir A la fuerza Muchos nos dicen Muchos nos dicen A nosotros Ustedes tienen que hacer Y resolverse en este momento Porque no saben Todos los que vienen atrás Y efectivamente Sí Bueno pues Ro si quieres Algún consejo más Con mucho gusto O alguna guía más específica Pues tenemos Sesiones para eso También Esto es un forma Que no Están privados Están privados Practicales un poquito Para que vean La opción Que es amplia para todos Ok Sí Lo que estaba Exactamente Y si ya viste Cuál es tu don Entonces Qué puedes hacer Para desarrollarlo Cómo lo puedes Poner al servicio Como para qué sirve Porque pues Como dicen No tenemos una escuela Donde nos estén Desarrollando Para eso está Lento Ya existe la escuela Entonces Nada más Está abrirse A pedir la ayuda Y va Se te va a dar la ayuda Pero aquí Como si es privada Y es como Para eso Están Dicen Si tiene un pequeño Coso La verdad Tampoco Es así Que va a dar Es poquito Algo Simbólico Sí Y sobre todo Para propósitos De agenciarnos Más recursos Para las mismas Transmisiones Y servicios Que hacemos Sí No es con fines De lucros Necesitamos un micrófono Por ejemplo Para que nos escuchen Mejor No es verdad Que nos dicen ¿Se oye un paquito? Y que resista Cuando nos expandimos Sí Bueno Es un ejemplo De lucro O si alguien Tiene por ahí Un micrófono ambiental Estaría para Dicelo donar Ay Cómo no Esa sería Muy buena idea Esto es un bien Para todos ustedes Veanlo De esta forma Sí Un micrófono ambiental Por ahí Por amor a Dios Manifestemoslo Uno Por favor Sí Micrófono ambiental Micrófono ambiental Miren ¿Qué es eso? Desde el imperial de mi ¿Qué es eso? Sí Esquitamos el detrás De cámara de televisión Pero ya no sería tan divertido Y aquí tienen la oportunidad Dejar volar la imagen Imagínense que el estado En estos momentos En una ceremonia En invocación Del micrófono ambiental Ya que se está vagando Ya me pongo una luz En las nubes Que el micrófono baja Ahí Venga mis nubes Es una mía Venga mis nubes Se les está vagando Haciendo la manifestación Del micrófono ambiental Nosotros ponemos todo Para que llegue El micrófono ambiental Y nos miren los En el atuento Pero uno de los en el atuento Que ustedes quieran Pero en la ceremonia De manifestación No creo que con esto Ya van a venir Ay Ya se va a visitar Una vez que llegue ¿Cuál dice que la alegría También es parte De la vulgar Y de la manifestación Bueno pues Bárbara Márbara ya la leían ¿Verdad? ¿O no? No Ah Pues entonces Es buen momento Para verla Si no la digo Hola a todos ¿Qué me aconsejan Los ángeles Para superar el miedo? Claro Pues tiene la ayuda Arcángel Miguel Que ayuda bastante Con la parte de los miedos No es que ha de Dizar Arcángel Miguel Es que Dice Comiences a confiar En todas las cosas Dice Así como En misma Dice Todo comienza Desde ahí Entre Sentirte Amada Y sentirte Robiado Abre luz Dice Yo sé Que vive Situaciones Complicadas Algunas veces Dice Pero todo Lleva Hacia un equilibrio Aprende a ver Siempre la luz Detrás de Todas estas Situaciones Y el miedo Y el miedo Se va A ir Desvaniciendo También Te ayuda A meditar Para que Acalles Esos pensamientos De dudas Y miedo Eso es lo que Dice Está relacionada Está relacionada Con lo que Ya habían dicho Los ángeles Que tu misión De vida Es lo que Está más Allá Del miedo Muchas veces Nosotros Nos detenemos Porque Sentimos Que A veces Las cosas Nos pasan Tan Tan Fuertes O No Estamos Preparados La palabra De hoy Pues No Estar Preparados Entonces Eso Que nos Dice Es Tu misión De vida Está Más Allá Del Tuto Y Miedo Si Es verdad Y Que es Una frase De oro Que Y Bueno Como Ustedes Sabrán Nuestro Maestro Henry May Nos da Unas Pláticas Temáticas En donde Abordamos Más A profundidad Los temas Que manejamos Aquí En el De Y También Más Individualmente Porque Muchos Nos sentimos Como que Estamos Plagueando De un lado De otro Nos queda Bien El concepto Entre todos Nos ayudamos Pero Sobre todo En esta Nueva Serie De Cursos Nos está Dando Las Carlas De Conocimiento Para Podamos Empezar Nuestro Resolución ¿A qué No le Gostarían La Resolución? ¿A qué No le Gostarían Ernesto A sus Naranzas? Sí Claro Y además Sobre todo Entenderlas Como tales Porque Son frases Que Pasan Desapercibidas Para Muchos Quizás En algún Mento En tu Vida Si Les Pone Más Atención Pero Que Vamos Logrando Un Poco Más Ahí Mañana Nos Toca Clases Bueno Pues A ver Que Dice Por Aquí ¿Quién Sigue? Ahí está Ana Lucía Calata Calata Pues Se Marco Para Ana Lucía Dice Buenas Noches Seres Maravillosos Un Mensaje De Mis Maestros Y Ángeles Por Favor ¿Qué Es Lo Que No De Conozco Para Sanar Mi Economía Y Acompañar A O Lo Lo Que Dice Arcángel Uriel Es Que Trabajas La Parte Del Recibir Dice Yo Sé Que Te Gusta Mucho Mar Ayudar A Otros Pero También Necesitas Ver Sin Sin Culpa El Recibir Dice Todo Debe De Ir En Un Equilibre Así Que Trabájalo De Diferentes Maneras Y Sobre Todo Sanda Las Ideas Que Tienes Acerca De El Tener Y El Desear Que Comienza A Verte De Marnera Ecuánime Y Global Hacia Donde Puedes Ir Y Que Cosas Se Van A Ir Manifestando Expresando A Través De Tí Conforme Más Tengas Tú Serás Más Capaz De Dar A Otros Como Tú Bien Sabes Pero Velo Sin Culpa Y Sin Juicio Eso Lo Que Dice El Cácer De Día Esto Me Suena A Las Pláticas Que Están No Mayorísimas Lo Que Te 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 Invito A A Los Talleres Que Están No De Las De La Abundancia Que Son Jueves De 7 A 8 Y Media Que Están En La Ciudad De México Es En La Colonia Del Valle Sur Está Cerca De Metro 20 De Noviembre O También Pueden Participar Vias Un Y Ahí Vamos Viendo Estas Ideas Que No Nos Dejan Avanzar O Que Son Ideas Limitantes Que No Nos Dejan Recibir Y Ni Trabajo Si Me Ayudó Si Sentí Que Me Ayudó Todo Esto Simplemente Se Te Cambia El Pensamiento Con La Meditación Nos Hay De Solta Y Cuando En Verdad Ya Estamos Listos Y Damos Este Siguiente Y Ya No Es Solo La Modalidad De Meditación Sino Ya Hay Un Fundamento O Un Proceso De Aprendizaje Que Es Por Eso Es Un Taller Porque Nos Está Conectan O Que Ya Lo Están Comenzándote Más Faciluamente Recuerden O Sepan Todas Las Cosas Que Les Ofrecemos Para Que Ustedes Aprovechen Algunas De Ellas Según Les Vaya Viendo El Caso Y Lo Necesiten Así Que Estamos Muy Activos Estamos Podiendo Seguir Aún Más Activos Y Queremos Que En Esa Actividad Tú Estés Ahí Porque Sino Que Caso Tien Involúcrate Por Favor Y Participa Hay Muchos Muchos Medios De Hacerlo Como En La Escuela De Lengu Luz En Movimiento Unidad Esto Estamos Haciendo Ya Ya Tenemos Nuestra Fidel En Chile Y Ya Va A Tener Su Sede Física Ya Las Hermanas Pereira Ya Tienen Este Movimiento Avanzado Y Pronto Vamos A Tener Una Sede Física Establecida En Chile Así Bueno Vamos Creciendo Y Es Gracias A Ustedes Pero Apenas Empezamos A Crecer Porque Queremos Estar En Todos Lados Porque Es La Tarea Que Se Nos Ha Indicado Hay Mucha Gente Que Ayudar Desde Donde Se Puedan Dejar Ayudar Y Queremos Hacerlo Con Nuestros Dones Nuestros Servicios De Unificación Por Cierto Bueno Pues Tengamos Con Adner Cano Adner Cano Nos Dice Nos Distanciamos Hace Algunos Días Gracias Lo que Dice Arcángel Chamuel Es Que Tengas Paz Dice Todo Llega A Su Tiempo Dice Por Lo Pronto Ten Paciencia Dice No Presiones Las Cosas Y Trabaja En Tener Esa Armonía Ese Equilibrio Dice Muchas Veces Tendemos A Apresurar Todo Procedimiento Todo Proceso Dice Pero Ten Ahí Con Cadencia Y En Cada Paso Observa Que Es Lo Dice Cuando Se Dan La Oportunidad De Apertura Y De Ver Todo Lo Que Tienen Como Bagaje Todas Esas Decrencias Algunas Son Limitantes Pero Otras Realmente Nos Empoderan Aprendan A Diferenciar Entre Una Y Otra Es Como Cuando Están Dice Haciendo Limpieza Lo Que Dejan Y Lo Que Dejan Lo Dejan En Casa Y Lo Esa Decisión Es Muy Claro Muchas Veces Pero Porque No Hacen Eso Mismo Con Cierta Situación De Relaciones O Inclusive Con El Pasado Porque Van Una Y Otra Vez Recordando Esta Parte Y No Queriendo Soltar Eso Que Tanto Año Les Hizo En Algún Momento Muchas Gracias Tanta Y Brevemente Es Un Alma Que Nos Trae Consejos Y Mensajes Y Que Anegóticamente Si Tiene Pero Aunque No Lo Crean Es También El Alma De Uno De Los Participantes Del Enlux De Los Descarregados Que Hemos Enlux Esas Ovejas Perdidas Que Por Allá Andan Vamos Perdidos En Ese Mentido Porque No Lo Hemos Visto En Mese No Ni Saludas Ni Nada Y Bueno Pero ¿Cuál Es El Que Est O Y Enlux carta. Gracias. Ahí lo que dice Arcángel Miguel es que vayas paso a paso. Dice, pero no dejes de dar un paso a la vez, porque si ya tienes una idea o un propósito a largo plazo, ve poniendo pequeños lapsos para que vayas avanzando. Toma ciertas decisiones que te ayuden en conjunto a lograr hacia dónde quieres llegar ese propósito, ese patrimonio. Y fíjate mucho en las personas que se van acercando a ti, ya se han conocido dos familiares, no importa cómo sean, pero ve en ellos esa oportunidad de expansión y no tengas miedo de expresar lo que desean. Ten esa confianza y sigue avanzando. Mire, qué curiosa pregunta, esa la voy a leer yo. Ábrale. Pablo, veremos de ti. ¡Saludos! ¿Qué tengo que hacer para ganar la lotería? Aparte de comprar el billete. Ven, ven, ven. Ven, ven. Venme tantito. Un momentito. No compres el mismo que el director. ¿Por qué no? Vean por qué me interesa tanto la pregunta. Yo también ya compré el director. A ver, revelamos lo que el director. Pero ¿cuáles lo notaron? No lo mostró. ¿Sí lo mostré, no? No sabemos, todavía no se refleja. A ver, vean si aparece ya. ¿Qué dice ahí? Y Kuan Yin acerca de... Bueno, más bien entre Kuan Yin y Malenya. Ok. Lo que dice es que... Bueno, va Malenya. Lo que dice es que la abundancia va muy relacionada a cómo te sientes. Dice, a esa libertad y a esa felicidad. Dice, no importa tanto el medio. Ponte más bien hacia la certeza de que ya lo tienes. Dice, yo sé que muchos tienen muchos juicios e ideas acerca de ello. Ya, pero conviene dejarlo a un lado y favorecer la manifestación de una u otra manera. Pero tú ábrete a recibir, siéntete feliz, siéntete agotante de esa manera. Dice, abres nuevas puertas. Y lo que dice Kuan Yin es que... Dice, ríete siempre. Se sonríe y... Dice y da esos pasos adelante. Mantenlo, cree que el sostén siempre llega de una u otra manera. Así que... Sonríe porque tienes una gran posibilidad de abrirte y de abrir nuevos panoramas que otros le quisieras que dan esa oportunidad. Eso es lo que dicen. Déjenme comentarles, tienen meramente anecdótico el asunto, pero es más serio en realidad. Que en uno de los libros que los maestros nos han estado dictando, a la lengua en particular, tenemos un manual y un libro para maestros que nos han ido dictando a lo largo de los años. En uno de ellos está todo un tratado acerca de cómo ganarse la lotería. En serio, lo digo en serio. Existe y está allí. Y es mucho como dice Maleni. Que hablando de Maleni... Que no se vaya tan lejos. De una vez vamos a recurrir a ella. Ok, la que dice María Magdalena es... Sí, se tienen una gran vida, una gran confianza, pero muchas veces van muy metidos en todo lo que no tienen. ¿Qué tal que lo llevaran mucho más allá? Confíen en que son capaces de manifestar, de expresar el ser desde cada uno, desde la divinidad y sobre todo desde la felicidad. Dice, es momento de cambios para muchos. Así que acéptenlos con amor y vean siempre la luz en cada uno y sean esa luz para los que luego vean. Que muchas veces quizás no estén listos, pero algo van a vibrar en ustedes que les deseará estar con esa conexión o con eso que están haciendo, que no se expliquen. Eso es lo que dice Maleni. Qué alegría nos da siempre lo que dice a Maleni. Gracias Maleni. Muchas gracias. Bueno, pues miren, hay muchas preguntas que la verdad que nos da mucho. Ahora de ti Maleni de Dope igual le toca al gigante. ¡Oísta! Ven para acá, vamos a andar. Yo ya pasé y vos por ahí venido. ¿No vas a ponerlo activo? Sí, porque si no te asaltan, no es para qué quieres, ¿no? Aquí también, este. Ok, Aidea Hernández. Hola, buenas noches. Es la primera vez que me conecto. Me gustaría saber qué mensaje tiene para mí mi perrita que murió hace un año. Se llama Daisy. Y lo que dice es que, dice, agradezco todo el tiempo que estuvimos juntas. Y me gusta mucho que tú puedas ser feliz. Dice, yo siempre busqué hacerte sonreír. Dice, y ahora puedes hacerlo también, aunque no esté yo. Dice, pasamos mucho tiempo juntas y todo ello lo agradezco. Así que, confía en que yo estoy bien. Dice, porque aquí nada duele y todo pasa. Y espero que tú tengas una gran vida, que yo te espero a ti siempre. ¡Guau, qué bonito! ¡Bravo! Quiero hacer otra publicidad. Muy, muy loable el esfuerzo que se está haciendo de parte de Eri Pereira. En forma parte de Eribe Chile. Ella ya acudió la responsabilidad de hacer un reporte semanal de esta transmisión y los mensajes que nos dan los maestros. Que si se da cuenta, es sabiduría pura. Y que no hay que dejarla pasar así como que ahí estuvo, ya, ya se fue y ya no me vuelvo a enterar. No, ella se toma la tarea de reescribir todo, bueno, de transcribir, es la mejor palabra, transcribir todo lo que se dijo. Selecciona las partes que pueden ser más amplias de posibilidades de abarcar para todos. Y cuando son de cierta forma, pues también la selecciona. Y va haciendo, y es un compendio, que nos manda un video, y lo armo y lo tenemos en YouTube cada semana. Váyanse a nuestro canal de YouTube. Busquen en YouTube la opción LEMDU. L-E-M-D-U. Luz en movimiento de unidad. LEMDU. Busquen nada más LEMDU. Les va a aparecer nuestro canal. Es la manera más fácil de llegar a él. Y dense cuenta de toda la amplitud que tenemos ahí de canalizaciones, de videos, de consejos. De lecturas y todo lo demás. Incluso de entrevistas. De entrevistas que a Magdalena le acabo de hacer una muy buena entrevista de una hora. Y cabe la posibilidad, voy a andar de chismoso. Ajá, no. Cabe la posibilidad de algo aún mayor. Ah, bueno, y el martes también. Guau. A ver, ¿cómo es eso? El martes vamos a estar, May y yo, en otra entrevista, igual en Arena Radio, a él, se llama Edith Diez, la persona que, bueno, lleva este programa. Y se llama En Equilibrio con Edith Diez, el programa. Y bueno, les vamos a estar hablando un poco de lo de la escuela LEMDU, lo de los roles. Para que nos vean, este martes, a hablar de la mañana. Por aquí les vamos a estar poniendo la liga para que nos acompañen y se hagan las mismas preguntas. Y compartan, ¿no? Así que ya saben, pueden irse al canal de YouTube, de nosotros, que es LEMDU. Busquen en particular esta sesión de Edith Diez, que los con mucho amor y se luce, va a estar muy bien. Y bueno, pues, aprovechen nuevamente la sabiduría que se vierte aquí los sábados de parte de los maestros. Nosotros vamos tratando de encauzar, pues un tanto también, focosamente, de repente, para que se vea que el sentido de los maestros no vale mucho. Está muy en juego en la sabiduría de los maestros. Y lo tratamos de enfatizar nosotros. Bueno, ahí va otra recontencia. Ahora, Bárbara Gurra. ¿Cómo dice por ahí, Bárbara Gurra? Yo quisiera saber cuán rápido tendré mi nuevo trabajo. Tengo preocupaciones y mi desvelo por esto. Lo que dice Arcángel Miguel es que en cuanto más te preocupes, más obstaculizas las cosas. Y se suena un poco contradictorio. Pero necesitas vibrar en amor, vibrar en felicidad para que los panoramas se abran, para que los caminos se abran. Y se pide a mí la compañía para hacer a un lado los cielos y ayudarte a encontrar esa paz. Y se pon la atención a otras cosas para que no te la pases preocupada por lo que no hay. Agradece las bendiciones. Y enfócate en las cosas que puedes hacer para hacer sentir bien a otros. Eso ayuda mucho a citar la atención en ti misma y en tu situación. Así lo que dice. Casi llegamos al final del programa. Vamos a tomar tres preguntas más y la lectura de uno de estos. Bueno, el mensaje de uno de estos. Vamos a empezar con las preguntas. Por ahí está Júfer Torres. Dice, ¿Cómo romper un hechizo de magia negra? ¿Cómo romper un hechizo de magia negra? ¿Cómo romper un hechizo de magia negra? ¿Cómo romper un hechizo de magia negra negra, €1,000, $45,000, $5,000, $60,000, $50,000, $70,000, $70,000, $50 at $50,000, $56,000, $aho. No tanto lo que te rodeas. Este find out. Genial, nada que Some Lost, no barre en caramelos. Cont extintoresso,정�. Vamos a empezar en un sesgo tasto de magia negra por favor. en grupos de Facebook dedicados a la reflexión de mayor profundidad. Yo les avisaré, pero estoy pendiente porque hay mucha sabiduría que mi alma no está permitiendo verter sobre las personas, ella que es tan sábio. Y que bueno, todas las almas son sábios. Aunque puede parecer que unas más cortas, porque eso de pasarse vidas y vidas y vidas en universos, universos, universos. Díganme, si no, como dice el dicho mexicano, más habla el diablo por viejo que por diablo. Entonces, bueno, pues la tibia te da la vida. Eso como otro breve comercial. Y como opción también. Vamos a seguir con las preguntas, nos quedan dos más. Ángeles H.K. nos dice, Hola, buenas noches. Quiero saber qué consejo me pueden dar mis ángeles para poder ayudar a mi papá a mejorar la situación emocional por la que está pasando. Abrazos de luz y amor para todos. Bendiciones. Hmm, lo que me dice acá es Miguel, es que permitas que él pase por ese proceso. Yo sé que muchas veces es doloroso ver que los seres queridos sufren. Pero tú intenta estar siempre en paz, en equilibrio y lleva la risa al hogar. Y de esa manera puedes sacarlo de esa idea de cómo están sucediendo las cosas. Quizá por pequeños periodos, pero eso hace que se rompa ese... Es... Es... Sío. Como ese ciclo de nada más ponerle atención a una misma cosa. Así que ayuda de esa manera. Y sobre todo llénate de luz para que otras personas se puedan beneficiar de eso. Gracias, señor Pellito. Muy bien. La última pregunta y luego vamos con un maestro que nunca desea dar un mes. Sí. Sí. De Pere Vera. Hola, buenas noches. ¿Por qué no logro aún estar con la persona que deseo y también alejo de mí a este hombre? Sí. Lo que dice Arcángel Miguel es que todo llega a su tiempo. Y dice, y esa necesidad de tener ciertas cosas de cierta manera en el tiempo que uno desea, implica el soltar. Que muchas veces deseamos algo, pero realmente no es lo que se requiere para nuestro mayor avance. Así que ve el desapego y abro que eran nuevas posibilidades. Se pide que las cosas se den, pero también sueltan. Es decir, si no se dan es porque hay algo que te conviene mucho más. Así que aceptalo de esa manera que están esas dos posibilidades y que llegue a ti a tomarte beneficio. Bueno, hoy te dedico y trae un corazón de pollo. Sí, una más. Una más. ¿Carlos Medina? Sí. Carlos Medina. Hola, buenas noches. Primera vez que me conecto. ¿Me pueden ayudar para contactar a mi ángel? Cada día lo necesitas. Saludos. Buenas noches. Es lo que decimos siempre. Puedes contactarlo a través de la meditación, a través de los sueños. Pídele antes de dormir que te hable, que se haga presente. Y sobre todo siéntelo. Luego que tienes esa necesidad de encontrar esa paz, ese silencio. Así que intenta meditar. Si no logras estar quieto, puedes hacerlo de manera activa para que esa ansiedad, esa necesidad de movimiento y de no saber qué pasa logre equilibrarse. Siéntete rodado de ser el de luz, de ángeles. Aunque en un principio no los percibas y sientas que no está pasando nada, sigue haciéndolo. Sé constante. Porque si no, las cosas se van ahí diluyendo. Pon esa atención. También te invito a los talleres de abundancia. Y ahí también trabajamos en compañía con los ángeles, los maestros asimidos. Y las meditaciones van aperturando nuevas cosas. Quizá no, como tú te lo imaginas, que sea algo muy vívido. Pero la sensación de paz, de equilibrio y la compañía, esa se da. Llegamos entonces ya a la parte preparatoria del final, que es pedirle a un maestro de cualquier, como decirlo, estado de ser. Que nos dé un mensaje, un maestro que nunca nos haya dado mensaje en esta sección. Esta vez me quiero permitir solicitar yo a uno de ellos. El maestro Gibran Jalís Gibran, por favor. Ok. Lo puso bien fácil, eh. No, es que yo no lo pronuncio. Lo que dice es que, dice, cada uno tiene una gran sabiduría dentro de sí, pero muchas veces lo dudan. Dice, yo lo que buscaba siempre era que cada uno rompiera ese paradigma, esa duda que recae en sí. Pero qué tal que se dan esa oportunidad de ir más allá, de dar esa luz y sobre todo de brillar. Dice, cuando ustedes encuentran a una pequeña persona junto a ustedes, ¿no le darían la mano si se sintiera perdida? Sí, se encuentren ese arraigo, eso que me hace conectar con alguien más y conecten sobre todo con la sabiduría interna que les hace sentir y expresar todo desde uno mismo. Muchas gracias, maestro. De verdad es un honor. Y qué bueno que nos habló de sabiduría porque a usted se le identifica mucho con la sabiduría humana, sobre todo desde el mundo que viene. Si usted está dispuesto, quisiéramos volver a conversar con usted brevemente a empezar la próxima semana para que su auditorio sepa más de usted y que se dispone a ello que hasta lo puedan consultar para algún consejo. Dice que con gusto. Muchas gracias. Bueno, Adri, ¿ya tienes tarea? Sí. Muchas gracias a todos. Estamos llegando al final ahora. Sí. Les cuidamos. Bueno, yo soy Sandrianda. Les quiero recordar que el próximo programa de Filmin es titulado que se transmite a las horas de la tarde ahora a Ciudad de México a través de mensajes del corazón por Facebook o en la plataforma de Filmin en la emisora que nos está haciendo favor de prestarnos este espacio que es Vice Radio. Y el próximo programa vamos a tratar de la película Cloud Atlas. Por favor, véanla para que participen mucho con nosotros. Sí. Nos vemos. Yo soy Roxangel y también los quiero invitar. Bueno, están las prácticas del director, que son las palabras del conocimiento. Bueno, ya inició, pero bueno, son conocimientos simplemente que se pueden compartir sin llevar como un orden y, bueno, la verdad tiene bastante conocimiento. El conocimiento que nosotros tenemos es mucho de lo que él nos ha compartido. Y también tenemos, si quieren que les ayudemos nosotros a canalizar un poquito más ese don que ya tienen o no han encontrado cuál es su don, nosotros también les podemos ayudar. Entonces, suscríbanos. También está el taller, bueno, de Mayuritsi, lo que es la meditación, que lo que ella nos enseña es un poquito de teoría con práctica y empezar a sentir como siempre nos dice, yo quiero sentir al ajo. Pues sí, pero si estás en tu día a día corriendo para aquí y para allá, es un poquito más difícil, pero aquí simplemente estás hora y media y hablamos y entramos en meditación y se empiezan a ver luces, empiezas a sentir calorcito, calorcito, dependiendo de cada uno. Y poco a poco, como nos estaban diciendo ahorita, se va abriendo esta percepción. Simplemente ponerte y empezar a hacerlo. Y bueno, nos vemos. Y ya, bueno, y en la semana estaré transmitiendo un libro para que me escriba alguna preguntita que tengan, que quieran que les conteste al conforme de las cartas del oráculo de ángeles, con mucho gusto. Y recuerden, el corazón sabe y la razón dura. ¿Podrías mencionar el número de teléfono para el caso de que alguien lo ve como más factible en la comunicación por ese medio? Sí, tenemos el número de WhatsApp. Es el 5527274218. Ahí, bueno, para donde? El 5527274218. Y con gusto escribanos en qué están interesados. Porque luego me dicen darme informes. Dice, bueno, pero ¿qué de todo esto que te dicen que lo que quieres informes? También en las charlas, en las Perlas del Conocimiento, en las ayudas de los dones, en las meditaciones. Maita nos está dando su curso de Reiki, bueno, a los que están en la Ciudad de México. O sea, muchas cosas. Y escríbanos a ver en qué les interesa participar con nosotros. Sobre todo, me gustaría que empatizaras. Ya no hiciste antes, pero en este momento creo que es importante. Porque estamos brindando ayuda en vivo, como leo. En tiempo real. En tiempo real. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos ayudando a una persona a ver cuál era su don. Obviamente ella ya tenía más o menos el conocimiento. Más bien pedía más la guía porque ella quiere empezar a hacer más. Si quiere empezar a hacer más, como que no se ubica como para dónde. También les podemos ayudar a dar esa guía. Ese empujoncito que ustedes dicen, sí, yo quiero hacer, pero no sé qué hacer. Vamos a ver, vemos cuál es tu don y cómo te podemos ayudar. Si quieres formar parte del EMPLU poniendo al servicio tu don con mucho gusto. También están estas charlas, bueno, nosotros llamamos sesiones de dones. Para que tú puedas empezar a abrir más tu don y ponerlo al servicio. Todos estos que les comenté, si tienen un costo, pues es simplemente porque es parte de nuestro tiempo. Que los damos con mucho amor todas estas cosas. Pero es un poquito como para ayudarnos a sacar más cosas para aquí. Necesitamos micrófonos, teléfonos nuevos, luces y cositas así. Pocos, pocos, todos esos detallitos. Y también si nos quieren ayudar de otra forma, donaciones. Adelante también estamos abiertos a recibir. Muchas gracias. Sí, yo soy Mayrith y me enamoré sus servicios de YouTube. Sí, estamos viéndonos en las diferentes transmisiones. Esta, la próxima semana, recuerden que solamente contestamos estas preguntas en las transmisiones en vivo. Algunas veces no se dan cuenta de que ya no estamos en vivo, pero fíjense en la pantallita. Si ya no dice en vivo, es que ya lo están viendo nada más la grabación y pues luego contestamos. Sí, entonces pues les aconsejamos que nos sigan en la página de Facebook y activen la parte de notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Y así pueden escribir su pregunta o durante la semana en la página de Besar del Corazón. También pueden escribir su pregunta y la atendemos en la semana, más bien, en el siguiente sábado que lo escriben. Si hay en sábado a las 7 de la noche y ahí vamos avanzando de esa manera. Y también está el grupo de Mención del Corazón, el grupo de Oráculo de Ángeles con Doxánchez. Que ya por cierto va a abrir su otra página de Oráculo de Ángeles con Doxánchez. Para febrero, pero no, me tengo que aprender la fecha. Era el 20 y tanto de febrero de sábado y voy a estar enseñando exactamente lo mismo que yo hago cuando ustedes ven que barajamos las cartas. Ah, sábado 23 de febrero ya me soplaron por aquí. Entonces, bueno, si se quieren inscribir, con mucho gusto, todo es vía Zoom, desde cualquier parte que ustedes lo quieran tomar. Ahora necesitan, ese sí tiene un costo, son de 12 a 3 de la tarde y les voy a estar diciendo un poquito cómo se hacen, cómo comunicarte con ellas, cómo abrirlas. Todos esos pequeños detalles para que ustedes en su casa puedan consultar con los ángeles y le ayuden a dar ese siguiente paso. Y los invito también a seguir siguiendo. Y pues, los invitamos a las diferentes actividades, inclusive el rating de sanación y edificación que también sirve para los guaguas y para los humanos. Porque muchas veces pues todo se va ahí mostrando en nuestros animalitos. Menciona el grupo de almascotas. Ah, y el grupo de almascotas también está donde pueden recibir mensajes de parte de sus perritos, gatitos, tortugas o cualquier animalito que esté cerca de ustedes. Marinos, ¿no? Marinos. Hay un mensaje desde el corazón. Y que tiene la categoría de mascar. Así está, ¿entra en la categoría de trascendidos? Si no, pues pregúntenle a él directamente. Bueno, y ahí los invitamos a que vean. Nos trae a la página de lembri.info y en mi Facebook, que también es Mayorita, en sanación y edificación, ahí pueden encontrar más cosas. ¿Te dieron cuenta de todo lo que hacemos? Ah, sí. ¡Guau! Y siempre se nos pasa algo. Luego dicen que mis videos quedan muy largos. Porque ahora tenemos el de YouTube. Luego podemos ver canalizaciones, meditaciones de la semana y las aportaciones de los diferentes miembros de la semana. ¿Yálata? Pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá que todo lo que haya sido compartido con mucho amor, le sea útil en sus vidas. Así que estén en paz. Bueno, por aquí está también el gigante no egoísta. ¿O qué le tocó? ¿Egoísta no? No sé, no dijo nada de Ceci. Como estamos al contentillo de Ceci, pues no sabemos. Pero gigante al final de cuentas. Exactamente. Ceci, yo te amo, te quiero. Tú no eres el güey. Y bueno, este, yo me despido. Hoy es un día, un gran día para cambiar. Y los invito a que comiencen a conectar con tu corazón. Y que comiencen a hacer las cosas de una forma muy amorosa. Eso es lo que los invito a generar. Bueno, yo soy Henry Main y recuerda que en cada átomo que el amor resulte, el hijo despierta. Pongámosle átomos a nuestros deseos de amor, a nuestros sueños. Y que empiece el mundo a tener ya presente esa materialización de todo el amor que por medio de los átomos también se puede generar. Gracias por todo. Y ahora nos pedimos cantando una canción de Enrique Quesadas. Dedicada al maestro Sergio Main. Y pues, alguien va a tener que contar porque... Y la ausencia de Meli. Pero para vernos, Mariana ya escribió, hoy se ganó Gigante No Egoísta. ¡Ahhh! ¿Qué tal, eh? Hoy sale buenas. El que ya no tiene suficientes. Tengo que decir que sí, Ceci. Gracias o no. Bueno, yo cuento. ¡Una, dos, tres! Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy tu santo de cabecera. Pídete, 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 pídete lo que quieras, y asume que es posible ser feliz sobre la tierra. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, y asume que es posible ser feliz sobre la tierra. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy tu santo de cabecera.